... ¿Qué tal? Buenas noches. Las hermandades del Cachorro y la Esperanza de Málaga, atención, ya han recibido la invitación oficial para participar en la procesión conjunta que la Iglesia celebrará en Roma el próximo 17 de mayo del año 2025 con motivo del jubileo de las hermandades y cofradías, aunque eso sí, aún se desconocen los detalles de esta salida magna, como son el recorrido oficial, los horarios o, por ejemplo, las basílicas que acogerán a dos de las grandes devociones de Andalucía. Una noticia que se ha confirmado este viernes y realmente es la última hora del año, del mes, incluso de la década, pero hoy, aquí en 101 en Al Cielo, seguiremos hablando de cofradías. ¡Comenzamos! ¶¶ ¶¶ Llega el momento de seguir haciendo balance de la Semana Santa de Sevilla del año 2024, que siempre recordaremos por la lluvia, pero también por grandes estampas como el estreno del Misterio del Buen Fin, del manto de la Virgen de la Quinta Angustia, del estreno de la Hermandad de los Desamparados en la jornada del sábado de pasión, esta nueva agrupación parroquial que suma historia, patrimonio y calidad a la Semana Santa de Sevilla y de otros tantos estrenos, como por ejemplo el mantolín del Señor de la Victoria, la enjollada corona de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor y otros tantos estrenos, recuperaciones y restauraciones que analizaremos aquí en 101 con el equipo de historiadores del arte que también te han acompañado en la Semana Santa de Sevilla. Jesús Romanov, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido de nuevo al cielo y enhorabuena por esta Semana Santa aquí en 101. Muchas gracias, la verdad que hemos tenido una Semana Santa un poco atípica, bastante atípica. Recuerdo que yo creo que desde los años 2011-2012 no vivía nada semejante, tan catastrófico en cuanto a la salida de las hermandades, pero bueno, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido gracias a Pasión de Lunares que nos viste cada semana, ¿verdad? A ver, ¿qué me traes hoy? Bueno, hoy dando nombre a una de mis composiciones preferidas, la Torre del Oro, que es una cosa tan bonita, tan sevillana, tan fantástica, pues aquí está. Así que nada. Por cierto, Pasión de Lunares que tiene envíos disponibles para toda España, desde Sevilla al resto del mundo y además nos acaban de enviar un mensaje que lo leemos en directo a esta hora de la noche de este domingo con este segundo programa especial y nos dicen nuestros compañeros que, atención, del 6 al 12 de abril estarán en un zoco especial de moda y flamenca que se va a celebrar en el Centro Comercial Arcos de la ciudad de Sevilla. Aquí, por tanto, si quieren estas corbatas también pueden asistir a este zoco que se va a celebrar en el Centro Comercial de los Arcos, donde se expondrán todos los motivos sevillanos que nos acompañan cada semana con las corbatas de nuestros amigos de Pasión de Lunares, José María Escudero, historiador del arte también, ¿qué tal? Gracias por la Semana Santa, bienvenido al cielo. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar aquí de nuevo. ¿Titular de esta Semana Santa? Pues que parece una Semana Santa del siglo XVII y XVIII, de las crónicas estas de que no para de llover, ha faltado que se desborde el Guadalquivir nada más. Pues sí, pues sí, bueno, la esperanza, ¿no?, para el mundo de la agricultura. Y Jesús Romanov, que no te he preguntado por tu titular de esta Semana Santa, te he dado tiempo para que lo piense. Pues mira, me ha acordado precisamente por lo que él ha dicho, en la Semana Santa del año de la peste, de 1648, resulta que no pudieron salir las cofradías por la cantidad, 9, 1649, perdón, no pudieron salir las cofradías por la cantidad de agua que cayó, que fue absolutamente espantoso, o sea que volvemos a lo mismo. Qué bueno. Andrés Luque Teruel, historiador del arte, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al cielo, un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, Curro. ¿Un titular de la Semana Santa? Muy breve. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues aquí analizaremos ese ¡ay! también. Manuel Jesús Roldán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y creador del arte también, ¿cómo estás? Bienvenido al cielo. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que si me pides el titular, yo creo que es una Semana Santa de muchos vacíos, muchísimos vacíos. Y creo, creo que en algún aspecto quizás sea la primera Semana Santa claramente pos-pandemia, porque creo que igual se ha iniciado algún ciclo extraño que se iba abarruntando después de la pandemia y que aquí ya se ha plasmado, me parece. Qué bueno. Yo lo dije el otro día, para mí el titular es A pesar de todo, resucitó, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado, resucitó. Lo importante, como bien decía Manuel Jesús Roldán, solo han salido un 30% de las hermandades de la Semana Santa de Sevilla. Esto no se recordaba desde la década de los 30, del siglo pasado, del siglo XX, en 1934, salieron el mismo número de hermandades. Y bueno, en la historia reciente de la Semana Santa, pues en ese trienio de Tele Sevilla, ¿verdad? En aquellos años 2011, 2012 y 2013, pues en torno a un 50%, 40% fueron las hermandades que pudieron realizar esta acción de penitencia. Bueno, vamos a hablar de lo mejor de la Semana Santa de Sevilla. Ha habido muchísimas luces y también quiero daros las gracias porque yo hoy soy el eco del pueblo. El eco del pueblo que me ha parado, me ha dado la enhorabuena esta Semana Santa, me ha dado las gracias y después me ha dicho qué suerte tienes al contar y al ser el alumno de Roldán, de Luque, de Romanov, de Escudero, de Recio, de Segura. Y para mí es un placer teneros aquí, seguir aprendiendo tanto. Yo este año he mirado a la Semana Santa con otros ojos, con los ojos del arte, de la historia, del patrimonio y del criterio. Y si estos ojos han podido ver una nueva Semana Santa, cuantísimos miles de ojos y cuantísimas miles de miradas han cambiado su criterio y su parecer de la Semana Santa gracias a este programa. Por tanto, enhorabuena. No os voy a pedir un aplauso porque aquí no sois mucho de aplaudir. Pues no. Pero enhorabuena de parte del pueblo y de la audiencia porque os valoran y os quieren una barbaridad. A todos, ¿eh? Y a los que no están aquí como Francis, Pedro González, Antonio Castro o Juan Pedro Recio. Enhorabuena y gracias a todos, ¿eh? A ustedes, Burro. Muchas gracias al programa. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de estas luces de la Semana Santa de Sevilla. Comenzamos por las vísperas, que por cierto, la mayoría de nazarenos y cautivos han portado túnicas bordadas. Pero bueno, el gran estreno lo tuvimos en la jornada del Sábado de Pasión con la agrupación parroquial del Santo Ángel, con el Cristo de los Desamparados de Martínez Montañez, que en 2017 cumplió sus 400 años de historia. Una salida extraordinaria que, como decíamos, tuvo lugar en 2017 y que parece que ya va a ser de forma fija, de forma definitiva, por ahora, cada Sábado de Pasión y que, bueno, que aporta historia, cultura, patrimonio, que aporta también calidad y criterio y que tuvimos la suerte de disfrutar. A los mandos estuvo la familia Villanueva y detrás sonó la Puebla del Río con un exquisito repertorio. Bueno, vuestra es la palabra para hablar del gran estreno de la Semana Santa junto al Misterio del Buenfin. Vamos a hacer una cronología desde las vísperas hasta el Domingo de Resurrección y comenzamos por el Sábado de Pasión con la agrupación parroquial de los Desamparados. Vuestra es la palabra. Bueno, pues, sin lugar a dudas, tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, yo tuve una sensación, viendo esta cofradía, que es ver Semana Santa en Sevilla. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú ves tan magnífico Cristo en tan buen paso, con tan buena banda, en una calle del centro y para que como acompañado de un buen amigo, a mí la sensación que me daba era de que esto me había ocurrido a mí toda la vida. O sea, que lo mejor que se puede decir de esta cofradía, entre otras miles de cosas, es que se integra a la perfección y entra como un guante en la Semana Santa. Ojalá pronto nos diera la sorpresa y a lo mejor pasara a una jornada como puede ser el Sábado Santo. Jesús, y con un sentido devocional prioritario. Totalmente. Eso es Sevilla, o las procesiones en Sevilla en la calle. Exacto. Y no otras versiones modernas que buscan otra cosa. Sevilla ha sido siempre eso, un momento de recogimiento en torno a una imagen. Sí, es que además la imagen invita al recogimiento, a la reflexión. Quizás de las imágenes más dramáticas de Montañé, la expresión que tiene el Cristo en la cara, pero al mismo tiempo irradia esa unción sagrada tan importante que es de la que hablamos muchas veces. Y después, qué perfecta conjunción entre el Cristo y el paso, que bien han sabido elegir una cosa y otra. Y todo, todo, todo. Y después haría una reflexión, el paso tan magnífico, los relieves de Ortega Brun que tiene el paso, que eso no es cualquier cosa. Exacto. Y después lo que tú comentabas antes, la sevillanía, esa boa ferno, el esorno floral tan fantástico que llevaba el Cristo, a mí me encantó. Es de, yo creo que se puede decir nombre, de Agniel Boutique, son los que han puesto las flores. Y la verdad es que están puestas con una exquisitez tremenda, a mí me ha encantado. Excelente. ¿Cómo asomaban los talcos? Sí. Qué bonito. Qué detalle más bueno. Conventual, tenía detalle conventual. Los talcos conventuales. Yo creo que tiene una lectura que a mí me parece que se debería hacer a largo plazo. Es decir, en los últimos 50 años, todo lo que son hermandades de víspera, todas las agrupaciones nuevas que están surgiendo, etc., no han optado por la excelencia. Y eso es una desgracia en Sevilla. Es decir, en Sevilla hay muchísimas imágenes para recuperar. En Sevilla hay imágenes de Astorga que están entre tablos laterales, imágenes atribuidas a Cristóbal Ramos, imágenes como en este caso de Martín y Montañé. Y no se comprende que no se haya optado por este tipo de imágenes y se haya optado por, primero, crear esa agrupación, encargar una imagen, con todos mis respetos, en muchas ocasiones barata, o buscando la facilidad, y luego ir creando. Si es que tenemos excelencia en sitios olvidados, y yo creo que este es un camino a seguir, que Sevilla tenga un Martín y Montañé, que tenga Astorga, que tenga figuras olvidadas y no se opte por ellas, nos habla un poco también de por dónde van los gustos artísticos. Es un poco importante, no van unidos a lo devocional. Efectivamente, hay incluso imágenes históricas que podrían perfectamente ir en un paso. En Capuchinos tenemos ejemplos, ¿verdad? En la Trinidad tenemos ejemplos. En San Ildefonso con la Virgen de la Soledad. Muchísimos sitios. La Iglesia de Santiago. Hasta en la Crista de los Remedios hay un crucificado del siglo XVI espectacular. Y uno de Darío en la Milagrosa también. Y otro de Martín Nieto en los Pajaritos. O sea, si metemos a los modernos, también los escultores actuales tienen obras en los templos. Bueno, incluso en la parroquia de la Candelaria, Madre de Dios, es un vaciado de una obra de Pedro Millán. No es original de Pedro Millán, sino que es un vaciado de una obra de Pedro Millán. Pero que, oye, tiene esa... Claro, al ser lo que es, tiene esa estética y ese sabor antiguo, que la verdad es que dice bastante. Yo, vuelvo a decir, a hacer la reflexión que hablaba yo en los días de la retransmisión de Semana Santa. Existen esos famosos almacenes del arzobispado, que yo creo que eso es como el castillo de Irá y no volverá, que yo leía cuando era pequeño, en el que se dice que se guarda el monumento, el monumento de verdad, el monumento de la catedral, que algún día tendríamos que hablar de eso en el programa. Lo que tú me pidas. Yo lo sé, mi arma. Es una gran obra. Hombre, daos cuenta que ese monumento tenía las esculturas de Francisco Antonio Gijón, que no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, en esos almacenes, así como en los de diputación, ahí hay de todo. Oye, no estaría de más que cuando haya una hermandad de este tipo, que por parte de la autoridad eclesiástica, que son los que las aprueban, que son los que las aprueban, le dijeran, no, mira, esto por aquí no puede ser. Vente para acá, que yo tengo este almacén, tú que quieres una salena, pues mira lo que tiene. Y esa imagen sale de ahí, sale de ese espacio en el que está olvidada y sin culto, y va a cumplir su función devocional. Y le va a dar una dignidad a una prohermandad, y va a hacer que un barrio nuevo tenga una obra de arte. O sea que al final, todo es bueno. Esto, nuestros amigos del arzobispado, que se lo piensen. Sí, y aparte, no olvidemos tampoco la posibilidad de encargar las obras a escultores de primer nivel. Por supuesto. Y mucho en Sevilla ahora mismo. Esto sería un manual de instrucciones para las nuevas hermandades, agrupaciones y asociaciones, lo que aquí se está hablando. Hombre, lo que se está hablando es que se apueste por la calidad de la representación escultórica, puesto que la calidad ayuda mucho a fomentar la devoción. Es que este año hemos tenido aprendizaje de lo antiguo y de lo moderno. Se pueden hacer hermandades, prohermandades, tomando esculturas, imágenes antiguas, como es el caso del Santo Ángel, o encargando a escultores de primerísimo nivel que tenemos, como ha sido el caso del Buen Fin. Claro. Es decir, lo único que hay que hacer es no tener prisa, no precipitarse, pensar bien las cosas, y tener claro lo que se quiere, y contar con la excelencia, porque hay excelencia. Sí, la hay, la hay. Mira, José María, yo voy a poner un ejemplo. Una de las hermandades nuevas, porque todavía es nueva, el Cerro del Águila. Sí. Digo que todavía es nueva, porque una incorporación de hace... De finales del siglo XX. Efectivamente. Lo primero que buscan un Cristo antiguo, como ha dicho Manuel Jesús, el prestigio de una imagen irrefutable. Y después encargan, o tenían encargada, una imagen a Sebastián Santos. Y después una a Juan Manuel Miñarro. Es decir, el antiguo y el nuevo. El Nazareno de Miñarro es un espectáculo. Portento. Es portentoso. Naturalismo perfectamente escenificado, teatralizado. Una imagen potentísima. A mí no me cabe la menor duda que dentro de X años, muchos años, será uno de los grandes iconos de la Semana Santa de Sevilla. Probable. Sin lugar a dudas. Segurísimo. Luego, ahí tenemos un caso de una hermandad que fue de víspera hasta hace 25 años, y que se ha convertido, fijaros lo que voy a decir, en una cofradía puntera de Sevilla. Sí, señor. Punteran todos los sentidos. Y referencia. Y referencia. Y ejemplar en su modo de salir en procesión. Es más, yo conozco, yo sabéis que me muevo mucho por Andalucía y por España, y yo conozco mucha gente de cofradías nuevas, que vienen de barrio, y que dicen, queremos ser el cerro. Porque se han convertido precisamente en eso, en un modelo a seguir, por lo bien que han hecho todos, y sobre todo, por la búsqueda de una personalidad. Exacto. Y una cosa muy importante, en la hermandad del Cerro del Águila, los protagonistas son las imágenes, y los protagonistas son los hermanos que van en estación de penitencia, no gente de alrededor queriendo dar una nota y llamando la atención. Exactamente. Cuando digo de alrededor, digo incluso de dentro de las cofradías muchas veces. No. Aquí son todos anónimos, y lo importante son los tres pasos que llevan a su barrio detrás. Creo que ese es el modelo, que no cabe otro. La calidad y la personalidad. La personalidad de aportar a la Semana Santa. Claro. Estamos viendo un conjunto que aporta. Efectivamente. Mira, cuando yo veo a la hermandad del silencio por las calles, hay un recogimiento absoluto. Cuando veo al señor del gran poder, la gente está impresionada. Y ven la devoción. Eso es lo que hay que fomentar. No los bailes, no las músicas inadecuadas, no los comportamientos incívicos desde balcones y otros sitios, sino buscar siempre que el protagonismo esté en el tema fundamental de representación, que son las imágenes. Roldán. Bueno, y estamos viendo, y en la calidad artística. Es decir, nosotros estamos viendo ahí una imagen. Calidad y personalidad. Personalidad. La personalidad se puede ir creando con el tiempo, pero la calidad es imposible inventársela. Claro. Eso que estamos viendo ahora mismo. Eso se tiene o no se tiene. Es una obra de arte universal. De hecho, ¿qué obra de arte sevillana ha estado expuesta en museos extranjeros? Internacional. En Londres, ¿eh? Esta, en Londres. Esta, en Londres. En el Dorado Chorreal. En la National Gallery, no menos. En la National Gallery. Estamos hablando de una obra de arte de primer nivel, que descubrió, en esa exposición, fue una de las que descubrió la imaginería española, bueno, pues a finales de los últimos años, porque siempre ha habido esa especie de ceguera en torno, bueno, al mundo dramático, barroco, mediterráneo, que es extraño, que no lo entendemos y tal. Y, uh, pues parece que todo el mundo descubrió en ese momento lo que era Martín de Montañeda, lo que era Juan de Mesa, lo que eran nuestros grandes autores. Y nosotros lo tenemos olvidado. Es curioso. Nosotros lo tenemos olvidado. Hablando de esta exposición, que además está al hilo de lo que estamos hablando hoy aquí, causó conmoción tanto la presencia del Cristo, que sorprendió muchísimo, impresionó, pero causó también conmoción Darío, tallando la famosa reproducción del santo este de Francisco Antonio Gicón, que lo hizo en directo, en directo y con talla directa. Causó conmoción las dos cosas. De ahí el encargo que le hicieron a Darío del oratorio católico. Del oratorio católico. Estrenaron la túnica de un barrio con diseño de Sánchez de los Reyes y la salla por el 25 aniversario de la Virgen de Grande de León. Y aquí tenemos, pues, el nuevo mantolín del señor de la victoria de la Hermandad de la Paz, que repitió esa iconografía con potencias y corona de espinas. Un diseño de Gonzalo Navarro, hermano de la hermandad y proyectista del Paso de Palio, y ejecutado por el taller de sucesores de Elena Caro. En fin, una obra también que ha causado la sensación y el positivismo entre los presentes. Más excelencia. Esto es más excelencia, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque resulta que si te vas a un proyectista de primer nivel a un taller centenario de bordado, yo no sé si en España existe aparte de Caro otro taller centenario de bordado. En Andalucía seguro que no. Quizás Murcia, por ahí. A lo mejor en Murcia en esa parte puede ser. Pero que, oye, esto es una obra de primer nivel y que volvemos a la excelencia y que nos devuelve precisamente esa imagen tan bonita, de esas primeras estampas, esas primeras fotografías del señor en los años 40. Y fíjate, yo siempre digo una cosa, me van a crucificar por lo que voy a decir. No, hombre, a ti. Fíjate, a mí. Sí, por lo que voy a decir ahora. Fíjate, nosotros tenemos muy mitificado el manto blanco liso de la Virgen de la Paz. Y, sin embargo, yo siempre he pensado que la Virgen de la Paz con un manto blanco bordado en plata el efecto sería exactamente el mismo. Sería exactamente igual. Es más, crearía un conjunto mucho más rico, mucho más bonito. En Córdoba está la Virgen de la Paz, que lo lleva así. En Córdoba está la Virgen de la Paz. De Capuchino. Y tú la ves, sí, creo que sí. Y tú la ves de lejos y el efecto es el mismo. Bueno, ahí está. Y es más, me parece bastante bien que en un futuro esté esta idea de este proyecto del palio, que sí que es verdad que puede quedar bastante, que puede ser una cosa que quede bastante bien. A ver, Jesús, yo quisiera destacar una cosa y poner en relación las dos imágenes que llevamos vistas. Mira, la excelencia del Crucialcado de los Desamparados, que es indiscutible, estamos todos de acuerdo, es una obra universal, es un gran regalo que le ha hecho a Sevilla el padre Frejuan Dobado. Totalmente. Doctor en Historia del Arte, persona cultísima, preparadísima, que sabe cuál es el corazón de Sevilla, sabe lo que es Sevilla. Pues bien, en la paz que ha pasado con el paso de misterio, que personas preparadas han dispuesto el paso como tiene que salir. Y simplemente encajando la figura del Cristo, como va vestido, como va con todos sus atributos, ha encajado el misterio entero. Perfectamente. El misterio, ahora mismo, en esa imagen, estamos viendo la excelencia absoluta de Antonio Llane también. Totalmente. Yo creo que el cambio que ha pegado el Cristo, con la corona de espina y las potencias, es tremendo. Es que cambia la expresividad, la mirada, el Cristo tiene muchísimo más empaque, mucha más presencia. Lo cambia todo. Siendo el centro, como es, de la composición, al realzarlo aún más, es que ha cambiado tremendamente. Luego, pequeña reflexión, las grandes decisiones en torno al montaje de los pasos, a como deben de ir los pasos, las tienen que tomar las personas preparadas para ello. Está claro. Los que saben, y no el gusto popular, y no la presión de los que más ruido hacen, de los que más chillan, en torno a un hermano mayor, o en torno a una junta de gobierno. O el capricho incluso. O el capricho incluso. En muchas ocasiones el capricho, porque eso no está, y debería estarlo, legislado. Es decir, en muchas hermandades, depende de lo que decida el hermano mayor, en aquel año, lo que decida el PRI, y no está legislado. Entonces, si tenemos la mala suerte de que llega alguien con un gusto, por qué no decirlo, un mal gusto, y que opta por lo que a él le gusta, lo peor de nuestro milenio, es el me gusta, y el me gusta es propio de redes sociales. Efectivamente. El me gusta es impulsivo, es el corazoncito que se pulsa en Facebook, que se pulsa en Twitter. Primarios. Primarios. Y el me gusta es muy complicado, es opinión instantánea. Y eso es el que prima últimamente en algunas cofradías. Efectivamente. Me parece que el que llegue es el que puede decir. Efectivamente. Pero que esto de las potencias y las coronas de espinas, que esto no es quita y pon, que luego hablaremos con vosotros, por qué deben utilizarse, y por qué no, en qué casos sí y en qué casos no. Estamos viendo... Esto es para todo, Curro. Bueno, depende de la corona de espinas en el momento pasionista que ha sido en el teatro previamente. Sí, claro, claro. No, no, lo que quiero decir que es para todo, es que las decisiones las tomen las personas que saben. Claro, claro. Y no cualquiera. Claro, claro. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la Virgen del Socorro. La corona enjollada. Me parece que la Virgen... La corona de palomino enjollada con diamantes y perlas. Efectivamente. A mí me parece que la Virgen está preciosa. Si la podemos ver en un primer plano a la imagen, fíjense, cómo está vestida esta imagen. Ahora, yo voy a hacer una consideración. La Virgen lleva la salla de la Marquesa de Cavalcanti, creo recordar. Yo con esta salla tengo una historia de amor y odio, porque esta salla, que ahora se le ha dado tanto bombo, yo la conocí, que era la salla de verano, de la Virgen. Entonces, esta salla estaba muy bien para cuando, en los años 40, en los años 50, o sea, en un momento de cambio del paso hay una prenda noble para ponérsela la Virgen. Pero creo recordar que la Virgen del Socorro tiene tres sallas bordadas en oro para salir a la calle. No, esta no está bordada. Esta es un buen tejido de buena categoría, pero que al final, en mi opinión, desdice un poco de lo que es el manto. Pero fíjate un detalle. A mí me parece que lo que permite es que contraste esa joya de un modo espectacular. Si tú le pones una salla cargada de bordado y si tú abres, como han hecho tantos friostos, tantos vestidores este año, que han abierto los polleros de un modo enorme y han puesto a la Virgen en anchísima, esas joyas recargarían excesivamente la imagen. Pero sin embargo... Como la ha afinado... Pero sin embargo, con la salla blanca, que es la que hace Conchita Fernández del Toro, que tiene un dibujo bonito y sutil, eso va perfecto, que de hecho ha salido así. De hecho, la primera vez que la Virgen vuelve a salir tan enjollada es el último año que la viste Fernan. El último año que la viste Fernan, que iba precisamente con un tocado cruzado como el de Loreto, de raso, y llevaba la salla blanca y se volvió a enjollar de ese modo. Es decir, yo la salla, a mí la salla de las cabalgantes me encanta, me gusta mucho, pero la veo mucho más para el culto diario que para una salida. Mira, la Virgen del Patrocinio tiene una de ese estilo, de un traje de corte, que está hecha con un terciopelo, es como amarilla y negra, dorada y negra, espectacular. Y por muy buena que sea, yo no veo a la Virgen del Patrocinio con esa salla en el paso. Pues a mí es lo que me pasa con esta salla. Yo esta sí la veo. Este contraste, cuidado, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de bordado, cuando hablamos de prendas, son las combinaciones en los conjuntos, claro, que hay prendas que pueden ser excelentes y que unas con otras no van, y otras que pueden ser más sencillas, que vayan bien. Yo, en concreto, ese tocado y esa finura me ha gustado mucho. Bueno, pues ahora estamos viendo en pantalla uno de los estrenos de la Semana Santa, el proceso del nuevo paso de palio de la Virgen de las Tristezas de la Hermandad de la Veracruz. Ven ustedes los respiraderos nuevos de Orfebrería, Villarreal y los faldones ejecutados por el taller de Charo Bernardino, Jesús Romanoff, hermano de la Veracruz. Es tu turno. Hombre, esto la verdad es que es una satisfacción enorme, ¿no? Porque es que la hermandad está caminando precisamente en esa recreación bastante bien hecha del estilo decimonónico. Este tipo de respiradero es curioso que en la actualidad es bastante retro y no se lleva. Si hoy diéramos carta libre probablemente fuera un tipo de respiradero con otro tipo de trabajo, con muchas más representaciones, sin embargo se ha optado por un modelo muy clásico, un respiradero estrecho, rematado en un fleco de camaraña, con un roleo que va rodeando todo el perímetro entero y que queda bastante bien. Si a esto le unen la orfebrería que le da una luz preciosa al paso de palio, si se le une la corona nueva que se le ha hecho a la Virgen, yo creo que queda bastante bien. ¿Qué queda? Aquí quedan bastantes cosas por hacer. Ese palio tendría que volver a la forma original que tenía cuando lo tenía la Virgen de Loreto I y la Virgen de los Dolores de San Vicente después con su crestería bordada, con sus interiores bordados, que hay documentación la que tú quieras, incluso con su forma que era de una forma ondulada y que creo que quedaría bastante bien aparte del manto. Voy a hacer una reflexión si me permitís como hermano. A mí cuando me dicen que este paso está muy bien como está y si los bordados yo siempre he dicho que ese tipo de reflexión está muy bien cuando no es tu Virgen. Eso, cuando a mí me lo dicen digo, eso está estupendamente cuando esa no es tu cofradía, porque es que yo como hermano y como devoto al final veo una cosa que está en un proceso y que debe de aspirar a la excelencia total. Tenemos excelencia en la imagen, tenemos excelencia en los bordados, tenemos excelencia en la orfebrería, la vestimenta de Antonio de Ijarano, fijaros en las flores. En la Virgen. La Virgen es una locura. Es una locura. La Virgen es de las grandes tallas del siglo XX. Sí. Pero esto hay que redondearlo y bueno, ojalá lo veamos más pronto que tarde. Permíteme una cosa, Jesús. Venga. O a Curro, Curro, este palio no es de Jesús, este es de todos. Hombre, claro. Nos gusta todo. Claro, claro. No, no, yo quería dar paso a todos. Yo lo tengo que decir bien claro, es una de mis debilidades en la Semana Santa de Sevilla. Por todo. Por la talla de la Virgen, por cómo la vista Antonio de Ijarano, por cómo se monta el paso, por la puesta en procesión, no digo en escena, digo en procesión de la hermandad. Exacto. Es simplemente perfecta cumbre. Sí. Yo además reconozco que esta hermandad lleva la música que más me gusta de la Semana Santa de Sevilla. Sí, señor. Porque aquí se habla siempre de bandas nada más y de bandas y yo he llegado a escuchar este año un directo de banda de decir que por qué van estos pasos sin música. No, miren ustedes, estos pasos llevan música y una música de una calidad artística y cultural muy superior a la que puede ofrecer ninguna banda. Es decir, aquí tenemos una puesta en escena que es la Sevilla barroca, la Sevilla de siempre. Además, matizada por la estética del siglo XIX, como muy bien ha puesto Jesús, y por la modernidad del XX con la talla de la imagen, que es modernísima. es un retrato y es un busto completo con su pelo tallado, con su pelo tallado. Bueno, a mí esto me parece un auténtico espectáculo en el buen sentido de la palabra. Hashtag la Veracruz es de todos. Escudero. Yo los respiraderos me gustan porque son unos respiraderos sencillos, decimonónicos, que hacen conjunto con la Virgen, con el paso completo. Yo lo que me pregunto, yo creo que estos son los terceros o cuartos respiraderos que le conozco a la hermandad. ¿Los terceros? Los terceros. Estos son los terceros. Yo celebro dos cosas. Uno, que haya una gran obra, una buena obra de nuevo de un taller tan solera como Villarreal, que hacía tiempo que no le veíamos una obra a envergadura en la Semana Santa. Lo celebro de verdad mucho. Es un taller al que siempre he tenido mucho cariño. Y yo la pregunta que te hago, Jesús, como hermano, y esto ya es abogado del diablo, después de tres respiraderos y habéis hecho un respirador que está muy bien, ¿por qué no se han hecho en plata? Pues no lo sé. Es una cosa que no sabría. Es que es lo que estábamos hablando antes. Cuando haces optas por lo bueno y optas por la excelencia, ya que estás haciendo un respirador que supone que van a ser para muchísimo tiempo y que están muy bien hechos, que tienen un estilo estupendo, ¿cómo no se han hecho esos respiraderos en plata, aunque hubiera habido que esperar un poco más? Pues eso ya no sé yo decirte. Porque yo creo que es lo que le falta, nada más. Es la cuestión material, es decir, que fueran en plata y no en metal. Eso es importante, indudablemente, pero la economía también cuenta. No, pero por eso digo yo que esperar un poco más mejor no hubiera pasado nada. José María, yo voy a recordar una cosa. Creo que no es aventurado decir que las dos grandes peanas de Sevilla son las que llevan la Virgen de la Concesión del Silencio y la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. Sin lugar a dudas son las dos más importantes históricas y artísticamente. Pero después de esas dos, hay dos excelencias que son la del Dulce Nombre y la de San Bernardo Calaba, que es una preciosidad. Y ninguna de las dos son de plata. Son dos obras excelentes porque la categoría artística está en la ejecución del trabajo. No obstante, tiene tu razón que el material noble sirve a la porcarosa. Claro, es que hubiera sido la guinda. Claro, porque es para hacer ya un paso definitivo, totalmente conjuntado. Entonces, lo suyo es que el respiradero hubiera ido en plata, aunque a lo mejor hubiera necesitado una demora, una demora en el tiempo. Pero eso es asumible. ¿Roldán? Bueno, y hay una perspectiva que estamos viendo que yo creo que es un compendio de lo que es la Semana Santa. Es decir, hemos visto que en la Semana Santa cabe la Virgen completamente enjollada y cabe esta estética perfecta que le logró dar Antonio Bejarano. Es decir, si nosotros vemos, y Jesús lo sabrá perfectamente, si vemos la fotografía de la Virgen de las Tristezas en los años 60, 70, donde no tenía personalidad, que es el problema de muchas imágenes, que no tenían personalidad cuando esta es una imagen arrebatadora, absolutamente personal, recordemos que es un retrato, Isabel Salcedo, la mujer de Antonio Yane, etcétera. Al igual que la paz. Al igual que la paz. ¿Qué ocurre? Que logra encontrarle en el toque o el punto definitivo. Es decir, si en el caso de la Virgen del Socorro le acompaña el enjollamiento absoluto, la misma excelencia se puede encontrar en este minimalismo absoluto que logra hacer Antonio Bejarano, que es una especie de depuración progresiva hasta que encuentra este gesto y en ese gesto consigue encontrar perfectamente la representación de la Virgen. Bueno, y seguimos en el Lunes Santo porque también vamos a introducir pues las vírgenes que mejor han sido presentadas como es esta, la de Guadalupe, de la Hermandad de las Aguas y bueno, Roldán, un comentario sobre esta presentación brillante, guapísima, la Virgen de Duarte. Brillante porque es un rostro pequeño, reducido, concentrado y por ejemplo, en este caso yo creo que sí le encaja perfectamente la toca de Sobremando, cosa que en otras ocasiones yo no defiendo en las vírgenes, creo que hay vírgenes rotundas que bueno, la toca de Sobremando ahí estamos entrando ya en tema de gusto, reconozco que eso es una cuestión de gusto, pero en este caso yo creo que sí está perfectamente ajustado a la estética de la Virgen que también es una imagen que lleva bastante tiempo buscando en su propia personalidad, todo hay que decirlo. Yo pienso que las vírgenes de cara pequeña como es esta y muchas de las de Astorga van mejor con una especie de pliegues de tules que con unas blondas grandes de bordado porque las blondas grandes de bordado le tapan muchísimo la cara. ¿Qué es una blanda para quien no lo sepa en casa? Bueno, lo que es la toca, o sea, lo que es el rostrillo hecho a base de... El encaje, el encaje, el encaje, el encaje, eso es la blonda. Eso es la blonda. Entonces, ese tipo de encaje grande con mucho desarrollo que se usa mucho aquí en Sevilla a las vírgenes de cara pequeña, las de Astorga, esta por ejemplo, las tapa muchísimo, las oculta. Entonces, cuando se utilizan estos tipos de pliegues, esta especie de tules que no son exactamente los bordados de blondas, ganan mucho la virgen. Exacto. El rostro sale hacia afuera. Aparte, para vestir bien una virgen, yo siempre digo que el vestidor que me escuche sabrá lo que estoy diciendo. Es esencial que la imagen esté bien enmarcada. Ah, claro. Y aquí el enmarque de la imagen es perfecto. Y, por cierto, yo siempre he incido en... A mí este paso de palio tiene unas bambalinas que me gustan mucho porque, sobre todo, son personales. Es un diseño de Antonio Duve de Luque. Hubo un momento en el que se escucharon voces de cambiarlo, de esto, de lo otro. Y, sin embargo, yo creo que se ha logrado una personalidad y que también estamos hablando de un trabajo de excelencia. Y, oye, ojalá algún día también lo veamos completado del todo con un manto bordado. También la Virgen de los Dolores de la Hermandad de las Penas de San Vicente exquisita cumbre. Y, además, por cierto, parece casualidad pero hemos hablado de la Virgen de la Paz, de las Tristezas y de Guadalupe. Ninguna de las tres tiene manto bordado por el momento. Habrá que estar atentos a estos tres diseños que, quién sabe, si llegarán en algún momento en el futuro de la Semana Santa. Hablábamos de la Virgen de los Dolores de San Vicente brillante, exquisita. La Virgen de los Dolores de San Vicente, Antonio Bejará, no la ha vestido que parece que se hubiera levantado a vestirla su camarera, la famosa señora Doña Concepción Cascajares, que le daba ese toque que después siguió Juan Carrero con esas blondas caídas que iban formando este drapeado así por lo que son los laterales y que, la verdad, estaba especialmente hermosa y clásica restrenando una de las sallas que, por cierto, esta salla, fíjate tú, esta la que reestrenaba son con bordados de Patrocinio López procedentes del palio que actualmente luce la Virgen de la Tristeza. Yo quiero hacer una reflexión con respecto a lo que estáis comentando del bordado de los mantos, de los palios que están bordados y es recordar que es una costumbre quizá relativamente reciente la de bordar primero los palios y luego dejar ahí el manto. Cuando antiguamente digamos que todo aquello que estaba más cercano a la Virgen era lo primero que se bordaba yo creo que eso se podría estudiar incluso sociológicamente es decir, en muchas ocasiones se hacía antes el bordado del manto y luego se hacían otros determinados añadidos al paso ¿no? Eso yo creo que habría que interpretarlo desde un punto de vista incluso devocional es decir, quizás antes se ponía más la mirada en la propia imagen y luego se pensaba en lo externo que es el palio que es al fin y al cabo la procesión y tal y no que ahora nos fijamos más en cómo se mueve la bambalina y estamos un poco relegando a la figura de la Virgen a una especie de segundo plano sí, porque lo último es el manto y el manto se supone que es lo que dignifica le da la realeza a la Virgen y tal fíjate yo por ejemplo claro pero no olvidemos que el palio es por Cristo por el cuerpo de Cristo que la Virgen va como tabernáculo del cuerpo de Cristo y los elementos al menos los palios anteriores a mí 1940 son todos cristíferos por lo tanto el cuerpo de Cristo siempre recordad por ejemplo ese frente del mayor dolor y traspaso que de la una funeraria salen los tallos de acanto que es la vida eterna y salen los acantos abiertos que en la mitología griega es la felicidad de la vida eterna además el palio tiene otro componente que lo explica Manuel Jesús y es que es lo que más se ve de un paso el palio se ve desde lejos antes de llegar cuando está presente y cuando se va es lo que se ve por eso las hermanas de hoy están por darle sin embargo fíjate yo que voy todos los viernes de Dolores a Villanueva de Lariscal lo que ellos han conservado antiguo era el manto la Virgen tiene un manto bordado en el siglo XIX una cofradía que está haciendo por cierto toda la orfebrería en plata de ley poquito a poco y el palio está liso y el palio está liso porque lo antiguo que ellos han tenido bordado y de categoría ha sido siempre el manto vamos a ver en pantalla también es difícil es difícil describir esta vestimenta centenaria de la Virgen del Dulce Nombre que conmemoraba su centenario sus 100 años de vida en San Lorenzo la Virgen de Castillo la Astruci la castiza la dolorosa del escultor sevillano y bueno la hermandad del Dulce Nombre ha sido lo suficientemente valiente con su vestidor grande de león para hacer un revival como se dice ahora de las primeras vestimentas de esta imagen fantástico el trabajo que ha hecho José Antonio Grande de León se supera a sí mismo y es difícil porque yo creo que es uno de los más grandes vestidores que hay ahora mismo en la semana santa de Sevilla pero ha calcado el espíritu el aire que se ve a la Virgen en los años 20 con un toque de actualización con más perfección porque ahora se acaban las cosas mejor se puntean mejor y yo diría lo bien que le sienta este tipo de tocados a esta Virgen como realza las facciones de la Virgen el contraste que es un contraste claro entre el blanco y la tex morena por cierto ese tocado mira os voy a contar una cosa yo hice estando en la carrera un trabajo sobre el palio del Dulce Nombre con la ayuda de Firpo y aquello fue una experiencia realmente curiosa y recuerdo que buscando revistas antiguas de la época aparecía la publicidad del taller de Rodríguez Ojeda en los años 20 y la hacía con esta foto sí es cierto es cierto es verdad nos la han comentado la fotografía era la que Rodrigo Ojeda empleaba cuando veías las páginas de la revista de la publicidad pues aparecía la foto de Juan Manuel Rodrigo Ojeda de la taller de Rodríguez Ojeda ¿por qué? porque se convirtió en una especie de icono del momento felizmente recuperado además porque yo creo que bueno eso que se está comentando de que la imagen vaya a procesionar a ciertos años yo no me lo pensaba yo tampoco yo no me lo pensaba yo no me lo pensaba no mira yo creo que la imagen gana tanto plásticamente vestida así que debería salir así yo también lo creo sí a mí me parece de una belleza extrema le da una personalidad absoluta total única claro única suma en la Semana Santa aporta suma aporta mucho aporta mucho claro mira lo que no aporta es que cuando vistan a una imagen o monten un paso estén mirando a otro claro eso pasa mucho eso es lo que no aporta lo que aporta es buscar tu modo de expresión que debe de ser el que más favorezca a tu imagen exacto no a tu vestido exacto no al lucimiento del vestido sino a las cualidades físicas que tiene la imagen y eso creo que aquí está plenamente logrado que aparte había detractores de esta vestimenta que decía que la virgen no se veía los laterales yo estuve en la calle y los laterales de la virgen se veía perfectamente bien ha sido una unanimidad por parte del público yo no he escuchado ni leído prácticamente ni una sola crítica y todo el mundo pues además entregado la cuchara era una hermosura era una hermosura como iba todo es que además si la vestimenta de una imagen de bastidor debe ser el complemento escultórico que le falta en este caso el complemento es fabuloso es que se adapta a las facies de la virgen de una manera espléndida la prueba está como en la realza yo es que no me canso en decirlo es que yo creo que de todas las vestimentas que ha tenido la virgen es la que más realza sus valores escultóricos efectivamente y eso es lo que hay que buscar el realce de la imagen exacto totalmente siempre a mi me parece un logro magnífico y una personalidad arrolladora y hay que aplaudir al hermano mayor que ha sido valiente claro es que no es fácil no es fácil porque claro una vez está ya colocada y está presentada es muy sencillo todo pero hasta ese momento ese proceso es de valientes y bravos efectivamente y de tener criterio lo importante es tener criterio sólido criterio sólido efectivamente personalidad también pensar que ahí en la semana santa hay unos grandes que en el fondo luego son un problema para el resto me explico la hermandad del gran poder es una grande que es un problema para el resto porque todo el mundo la quiere imitar y todo el mundo puso faroles o la Macarena o Juan Manuel Rodríguez Ojeda es un grande que luego es un problema para todos los demás porque luego se ha ido imitando y eso ha ido limitando la variedad que es un problema de la semana santa esa pérdida de diversidad que tenía y ha hecho que todo se quiera meter en unos canales que son o frontal recto o frontal curvo o cofradía de negro o cofradía de capa o cofradía Juan Manuelina o cofradía no la diversidad es mucho más amplia la diversidad es muy importante Curro permíteme una crítica a mis amigos periodistas adelante no he parado de escuchar esta semana santa más que quejas de determinados periodistas porque hay cinco palios en Sevilla que no llevan música cinco de cincuenta y cinco es decir un porcentaje bajísimo amigos periodistas si a esos pasos le quitamos la música la semana santa sevilla perdón si le ponemos la música la semana santa sevilla perdería mucho porque perdería variedad exacto y perdería la profundidad del paso de palio sin música he llegado a escuchar a un director de banda decir que en televisión que para él es como si apagaran el clip y estuviéramos viendo solo media procesión no mire usted no eso no es así el silencio es música también porque el paso tiene su sonido pero aparte es lo que ha dicho Manuel Jesús Rordán es la variedad la bendita variedad y el fomentar la personalidad de cada una luego por favor no nos aburran más queriéndonos poner música al mayor dolor y traspaso a la virgen de la tristeza a la concesión o a la presentación del carvario que por cierto muchas de ellas ya llevan música y nos estamos respetando a esos fabulosos tríos de viento y nos estamos respetando esa fabulosa música coral la música coral que es un patrimonio musical de altísima calidad que por cierto hemos estado hablando del siglo XX bendito siglo XX para la ciudad de Sevilla con Illanes y la Virgen de la Paz y las Tristezas Sebastián Santos con la Virgen de los Dolores del Cerro la Virgen de Guadalupe de Duarte y la Castiza Virgen del Dulce Nombre de Castillo Lastruz y bueno también esta imagen Jesús Romanov la Virgen de la Encarnación perfectamente ataviada por Leandro González esta imagen de Blas Molnir que bueno que eh eh hicieron de Blas Molnir para mí no no crees que es de él no en absoluto tú no lo ves no además creo que nadie ha dado argumentos que nadie lo ha fundamentado es parecido no yo no lo veo yo si le veo totalmente yo no se lo veo yo le veo que que es completamente vamos a hacer una votación yo no lo veo estas cosas no se votan se argumentan se argumentan sí pero sí pero ahora mismo no podemos argumentar porque estamos ¿quién piensa que es de Blas Molnir? yo lo pienso yo no escudero yo también lo veo yo si comparáis hay una imagen de Blas Molnir que está documentada que es la Magdalena penitente que hay en Utrera pues las facciones son casi idénticas vamos son casi idénticas y además Blas Molnir tiene una firma escultórica que son las paletas superiores las paletas son grandes y separadas y esta Virgen las lleva exactamente igual que la Virgen de los Dolores de la Puebla y hay otras varias y es que la firma de Blas Molnir tanto las imágenes masculinas como femeninas es las paletas centrales las de arriba muy desarrolladas y separadas bastante separadas Roldán ¿tú qué opinas? yo no tengo criterio sinceramente yo creo que hay un parecido muy evidente con los elementos con la Virgen de los Dolores de la Puebla sí evidentemente pero esto vamos a irnos atrás en el tiempo es como cuando en los años 80 se afirmaba rotundamente los parecidos con Roldán y luego era de José de Arce o los parecidos y lo veía todo el mundo claro y había catedráticos de historia del arte en aquel periodo con un buen ojo y se afirmaba rotundamente esto es de Jerónimo Hernández esto es de Roldán y luego aparecía José de Arce aparecía tal una pregunta la Virgen se tiene que parecer siempre es lo que te quería preguntar una cuestión Andrés el hecho de los parecidos razonables por ejemplo con la Virgen de los Dolores de la Puebla no significa ni pueden confirmar que sean del mismo escultor aunque los grafismos sean muy similares pero te vamos a separar lo que es un grafismo de lo que es un parecido físico parecido físico simplemente seguimos un modelo un modelo de prestigio o un modelo que en ese momento acepta el provisor de palacio que va a comprobar ese provisor encargado del decoro de las imágenes va a comprobar que la Virgen sea siempre una y la misma claro eso hace que por ejemplo pasa también para Cristo que el Cristo de la caridad de Pedro Roldán o el Cristo de la Misericordia de Santa Cruz anónimo pero atribuido a Pedro Roldán es el mismo hombre que está en el cachorro tallado de distinto modo pero el mismo hombre como el mismo hombre el que aparece en los crucificados de Montañés y el que aparece en el calvario de Francisco de Ocampo o en los de Juan de Mesa porque el provisor de palacio impone el mismo modelo entonces el parecido físico para mí no es determinante para mí son determinantes los rasgos morfológicos y los rasgos morfológicos ya que hablamos de comparación con una imagen a mí yo la encuentro muchas coincidencias con la María Salomé del convento de San Leandro que una imagen del siglo XVII y está documentada como de Francisco de Ocampo ojo con esto no estoy diciendo que la virgen sea de Francisco de Ocampo estoy diciendo que encuentro rasgos morfológicos del siglo XVII en la ceja en el fruncido en el modo de tallar la parte exterior de la nariz bueno incluso en el golpe de achuela que marca la parte superior del labio Blas Monnet es un artista mucho más vamos a decirlo así definido perfila más dibuja más la obra ahora que la puede haber tocado porque esa policromía no es del XVII indudablemente no que la puede haber tocado Blas Monnet y que a partir de tocar una obra pueda hacer la otra que se parezca sí entonces mira voy a poner un ejemplo cuando Ortega Bruch que nunca trabaja para la Macarena pero su jefe en aquel momento Juan Pérez Calvo sí va a la Basílica continuamente por los retablos le encargan en ese momento la Virgen de la Veracruz de Manzanares y tiene un parecido tremendo con la Macarena porque la ve todos los días luego yo no niego la relación con Blas Monnet pero la autoría no la veo clara me parece una Virgen más antigua entonces respecto a la autoría de Blas Monnet y la Virgen de la Encarnación tenemos dos votos a favor de Jesús Romanov y Escudero tenemos una abstención de Roldán y un voto en contra de Andrés Luque aunque no niega que pudiera ser tocada por esta escultura pero te vuelvo a decir que estas cosas no se votan sino que se argumentan se argumentan pero que no tenemos tiempo a ver aquí José María ha dado argumentos José María ha dado argumentos y yo he dado argumentos claro que lógicamente después habrá que ver lo que es claro bueno es una Eurovisión chiquillo claro con Maciel es una forma de resumir pues las opiniones de nuestros colaboradores pero que quede muy clara una cosa que ha dicho Manuel Jesús es que es sumamente difícil opinar sobre una imagen que es una cara nada más porque las dolorosas solo son la cara y las manos las manos muchas no tienen ni las originales solo tenemos una cara a las que además le han puesto ojos de cristal a la mayoría en el siglo XIX o incluso en el XX y que casi ninguna tiene la policromia original bueno esta tiene ojos de cristal y la han puesto en el siglo XX pasta encima encima claro yo le veo que tiene las facciones de Black Molnir porque es la típica imagen que tú ahora mismo dices ¿dónde la encuadro? dentro de la escuela sevillana en ningún sitio como toda la imagen de Black Molnir por eso ha tenido atribuciones a todo el mundo y es la típica imagen que el sentido de dolor es tan fuerte y tan dramático que llega a romper la estética de la cara bueno también estamos viendo en pantalla pues el exorno floral de la Virgen de la Candelaria y ahora el de la Virgen de los Desamparados de la Hermandad de San Esteban también con aires trianeros en cuanto a la vestimenta y hemos querido poner estas dos vírgenes para confirmar y recalcar que ha sido el año de las dolorosas enjolladas y también la recuperación de las esquinas en los pasos de palio ¿no? lo están viendo ustedes ahora con la Virgen de los Desamparados o lo han visto con la Candelaria incluso con Guadalupe yo creo que eso volvé atrás malo malo lo de las esquinas sí eso fue una cosa que se puso de moda en los años 70 y todo fue imitar las esquinas del paso de la Virgen de los Reyes y yo eso lo veo una estética fea una estética no por la Virgen de los Reyes le queda fabuloso vamos a confundir pero en la Semana Santa los pasos de palio yo lo veo feo es una estética en fin un poquito yo creo que rompe parte de las proporciones de un paso aunque a alguno le pueda dar personalidad son influencias de la esperanza de Triana bueno y otra cosa esto lo pone de moda la Macarena esto lo pone de moda la Macarena no se te olvide no la coronación no se me olvida nada lo pone de moda la Macarena fue un homenaje a la Virgen de los Reyes en la medalla de la ciudad en el año 71 no podemos negar lo obvio a raíz de ella vienen todas las demás pero es que a raíz de ella viene la esperanza de Triana también pero que actualmente la esperanza de Triana lo ha conservado pero que lo ha conservado que distinto pero que no es una pelea pero es verdad pero es verdad que tanto Guadalupe como en este caso están mirando a la esperanza de Triana claramente y yo le añadí una cosa y en muchas ocasiones se optaba por este tipo de decoración floral para cubrir carencias eso es cierto eso es cualquiera que haya montado un paso en muchas ocasiones se estaba buscando bueno cuando había una culminación que no gustaba o había determinado tipo de remate que no gustaba bueno pues con un buen buque floral se tapaba cuando el Carmen de Santa Catalina empieza a salir bajo palio las que esto mi amigo me lo cuenta mi amigo Manuel Durán que era uno de los que lo montaban salía como no había jarra salía con latas de tomate de yo no sé cuántos kilos eso es cierto latas de tomate y puestas de jarra ¿qué se hacía? unos grandes buqués se hacían unos grandes frisos se ponían unos grandes esquinas íbamos para adelante y nadie veía nada incluso hay unas fotos muy curiosas del paso de la Virgen de la Soledad de San Buenaventura en el cual no estaban terminados los relieves y allí donde faltaba se ponían flores se ponían buques de flores eso lo cuenta muy bien lo habéis dicho vosotros y lo cuenta muy bien Juan Martínez Alcalde que la flor en muchas ocasiones suplía las carencias de los pasos es verdad que hay algún paso sobre todo de palios de cajón que llevan dos grandes jarras en la esquina y con ramos pero no es esto no es esto esto es lo que decimos normalmente esquina para que lo sepan todos los espectadores suelen llevar unas plataformas metálicas para darle amplitud y poder apoyar unos ramos enormes que no caben en el paso y fíjate incluso en el siglo XIX una cosa que este año lo hemos visto recuperado en la hermandad del dulce nombre de Marchena que se ponía en las esquinas y que aquí lo llevaba a las cofredias clásicas eran candelabros de mesa en las esquinas eso quedaba precioso es una preciosidad era un detalle precioso había unos candelabros de mesa de varios brazos que eso estilizaba mucho y daba luz y eso es una cosa que a algunos palios de corte decimonónico si se les recuperaba le quedarían preciosos incluso perdón se llegaron a poner hasta de las rizades delante como los pone la esperanza de Triana delante del varal maestro Escudero yo lo que digo es que esto de las esquinas que a mi me parece un poquito cañi es que vamos es una opinión muy personal mía pero yo creo que la peor época de la estética la semana santa porque los años 60 fueron humildes pero muy decorosos ¿vale? pero la estética menos bonita en la semana santa tuvo lugar en los años 70 fue una estética un poco fea con el exceso con el exceso con una cosa un poquito pueblerina vamos a llamarlo así y esto formaba parte de eso y en muchas hermandades ha costado sangre sudor y lágrimas quitarlo de la esquina que vuelvan ahora otra vez yo no sé si todo el signo de los tiempos el feísmo que a veces es dar un paso Andrés Luque ¿Andrés Luque concluyes? sí yo creo que es dar un paso atrás con esto no estoy diciendo que la que lo haya conservado no lo siga haciendo pero todas aquellas que consiguieron quitarlo que costó tantísimo trabajo hombre ahora tan alegremente volverlo a poner es un retroceso claro totalmente no estamos entonces a favor de estos excesos no florales de esta recuperación no a ver yo estoy a favor de la variedad me parece muy bonito por ejemplo ese paso llevaba las jarras laterales muy sueltas muy en esperanza triana muy bonitas las llevaba las laterales y me parece que se están haciendo cosas preciosas como las que hace Javier Grado para los negros para la hermandad de los negros creo que son espectaculares luego yo si soy partidario de la variedad lo que no soy partidario es de lo que ha dicho José María del exceso ese exceso que es fruto de otra época y que ha venido este año acompañado quiero insistir en esto en las vírgenes anchísimas que a mi me parece otro horror otro horror de los 70 otro horror de los 70 que estaba superado o casi y que de un pluma esos años han aparecido 8 o 10 imágenes así que creo que es un paso atrás clarísimo yo volver a la estética de los años 70 me parece espantoso ni esquinas ni anchuras en los polleros vamos a ver no se está diciendo eso pero sí que es verdad por ejemplo sí pero resumiendo no lo que estamos hablando es por ejemplo en el caso de la esperanza triana que lo ha conservado y que forma parte del icono de su paso claro eso es distinto son las recuperaciones pero tú date cuenta por ejemplo es que esquinas llevaba a Loreto llevaba a la soledad de San Lorenzo llevaba hasta la merced de pasión que hay fotos te lo voy a decir de otra manera te lo voy a decir de otra manera la esperanza triana ha madurado una personalidad en torno a una serie de factores y esa personalidad es parte de la variedad que defendemos luego que la esperanza triana haga los modos que la están caracterizando desde hace décadas nos parece perfecto claro y de una gran belleza ahora bien si estamos defendiendo una semana santa de diversidad lo que a mí al menos no me parece oportuno es ni la imitación a la esperanza triana ni la imitación a la macarena ni la imitación a otra sino que cada una busque sus modos bueno hacemos una pausa publicitaria llegamos al ecuador de la semana santa vamos a comenzar a analizar la segunda parte de la mano del miércoles santo y en tan solo tres minutos volvemos aquí a 101 y nuestro Jesús Romanov nos hablará de Iván Peluqueros regresamos al cielo de 101 para analizar la segunda parte de la semana santa a partir del miércoles santo desde un prisma histórico artístico y patrimonial pero antes Jesús Romanov tiene que hacer de las suyas Iván Peluqueros Iván Peluqueros lo mejor para tu pelo famoso en el mundo entero solo para caballeros para tener tu pelo como Tino Casal como José Luis Rodríguez el Puma como Camilo VI Iván Peluqueros solo para caballeros es muy importante destacar eso porque se han plantado mujeres en Iván Peluqueros si gracias a mi porque como les recomendé que fueran para tener el pelo la cabeza como Pitita Rodrúez o la reina Fabiola o la reina Sofía por fin afuera pero bueno que a un caballero también se le puede poner así el pelo y saludamos como siempre a nuestro patrocinador oficial de Implants que hacen posibles y patrocinan las sonrisas de todos los aquí presentes incluido la tuya esas sonrisas maravillosas tipo con de Drácula de Implant espera espera como que con de Drácula vamos a explicar esta tarifa que se incluyen de Implant pues nada lo que te dan es un 10% de descuento ¿no es así? esta primavera esta primavera antes de ir a la feria si quieres estar guapo y seductor vestido de corto o con tu traje y tu corbata de pasión de lunares de Implant claro que sí entonces el tema de Drácula es que te dejan los colmillos muy bien muy afiladitos te lo deja todo divino que bueno y Quisco Frade por último ha pasado la semana santa pero ahora vienen las glorias para seguir jugando y respondiendo a las más de 950 preguntas que nos regala esta aplicación además como esto es un saber que no acaba nunca pues Quisco Frade y aprendemos mucho un aplauso Jesús Romano por favor les voy a decir un aplauso me falta me falta anunciar Wisto como Lola Flores ¿y cómo sería? Lola lo decía fume Wisto que bueno que bueno pues vamos a hablar ahora de algo muy bueno como es el nuevo misterio del buen fin de Darío Fernández y bueno Jesús Romano es una hermandad del miércoles santo que también estrenó la restauración del paso de palio de las bambalinas pero primero analizamos esta nueva obra que ha sido el gran estreno la gran fotografía la gran estampa que ha salido dos veces en la semana santa y que se ha mojado y luego hablamos de la Virgen adelante bueno ya hablamos todo lo que teníamos que hablar del análisis del misterio efectivamente de la ecologología al momento además yo estaba deseando verlo que es como se entienden las cosas en la calle y con Centuria detrás tocándole la mejor banda yo siempre lo digo porque es la que toca de un modo más clásico y como hacen siempre las cosas en Sevilla bueno pues ahí estamos viendo la imagen en movimiento fíjate lo que más le ha gustado a la gente de este misterio la figura que más le ha conmovido es la Magdalena es más el otro día mi amigo el profesor Ramón de la Campa me decía una cosa que yo quiero decirle aquí en los medios teniendo ese camarín tan grande ese altar tan grande el Cristo del Buen Fin ¿por qué no dejar la Magdalena para el culto diario? que complementaría bastante es decir una escultura de tantísima categoría como esa ¿por qué no? destaco también mucho como dije antes que se ve estupendamente bien el juego de las miradas el movimiento el como el misterio cuando lo ves alejarse sigue teniendo visión porque es que esto como se entiende bien es en movimiento es decir es una auténtica maravilla pero el movimiento del crucificado a la salida si es cierto que sorprendió a gran parte de la audiencia porque como ven se mueve mucho pero es algo habitual en estas maniobras ¿no Jesús? hombre normalmente sí cuando sale un crucificado estas son las cosas que suelen pasar de hecho por ejemplo tú date cuenta lo que el Cristo de Santa Cruz baja una auténtica barbaridad y se balancea un poquito hacia detrás y hacia delante pero eso es perjudicial ¿o no ese movimiento ese zarandeo a la imagen? depende de la sujeción de la imagen depende depende de la sujeción de la imagen el otro día nos explicaba José María Leal como era muy importante no era tan dañino el movimiento lo comentábamos por el tema de la levantada de si la levantada pulso la levantada el cierre y tal él nos comentaba que lo fundamental no era eso el movimiento la imagen lo permite si tiene un sistema de sujeción que no esté diversificado es decir ahora estamos tendiendo a que las imágenes se sujetan solamente por la espalda y lo que son las manos y los pies están prácticamente al aire simplemente es un punto de apoyo inexistente eso la imagen lo permite ahora si estamos sujetando en varios lugares eso puede dañar porque afecta a los ensambles esa sería un poco la situación bueno yo creo que ahí hay algo fundamental estamos viendo la imagen desde todas las perspectivas y desde todas las perspectivas vemos el crucificado esto no es simplemente colocar cuatro figuras ahí ahí hay un estudio perfecto Darío Fernández no solamente es que en la individualidad cree obras maestras porque ahí hay rostros que son obras maestras si desde un primer momento ahí estamos viendo una Magdalena de un primer nivel unos rostros Nicodemo José de Arimatea de un primer nivel pero luego además sobre todo hay un estudio que cuando lo vemos en el barro es muy fácil es decir hace ya unos años que vimos el boceto en el barro y decíamos bueno cómo va a colocar estas escaleras cómo va a colocar está perfectamente estudiado el juego de diagonales que es lo que define al barroco aquí estaríamos ante una reinterpretación del barroco en el juego de mirada y en el juego de que no hay imagen que distorsione a ninguna de las demás eso es muy difícil de hacer eso el resultado final nos puede parecer incluso sencillo en algunos momentos pero a esa sencilla se llega por un estudio pormenorizado mira que curioso el momento del movimiento bueno hay gente que le sorprendió esto pero evidentemente esto es aquí lo anunciamos y lo avisamos esto si estuviéramos en el siglo XVII a la gente le volvería absolutamente loco claro la ceremonia recordemos que una cosa parecía hacia la Virgen de los Reyes y que si no recuerdo mal la Virgen de la Soledad también tenía restos de un artilugio un mecanismo de un mecanismo que permitía moverla así que esto no es nuevo tampoco bueno y la cantidad de imágenes así que se han conservado el famoso rico de Málaga el Jesús del Paso también de Málaga el de Aguilar de la Frontera el de o sea hay una cantidad de imágenes que hacen eso absolutamente tremenda tampoco nos tenemos que asustar por eso a ver yo creo que el paso ha ganado mucho yo cuando se anunció que le iban a poner otro misterio dudaba cuando dijeron que era Darío ilusionaba y cuando lo hemos visto yo creo que el paso gana mucho hombre la composición no me parece una composición barroca entiéndase lo que hay influencia del barroco pregunto espérate entiéndase lo que quiero decir cuando digo la composición quiero decir la relación de las figuras en el espacio que ocupan los misterios barrocos suelen tener una multiplicidad visual y suelen girar todos en torno a unos diálogos entrelazados ese no es el objetivo de Darío el objetivo de Darío es distribuir las imágenes alrededor en una perspectiva envolvente que sin embargo libere la imagen del Cristo desde todos los puntos de vista es decir que el propósito compositivo no se daba en el siglo XVII es muy distinto al del XVII de hecho muestra un conocimiento de la instalación y un conocimiento de modos de expresión modernos ahora bien lo que es la talla de cada imagen si es cierto que deriva directamente de modelos del XVII de Roldán en concreto de modelos de Pedro Roldán incluso el modo de tallar también recuerda las técnicas de Pedro Roldán aquí surgiría el debate que se ha planteado algunas veces sobre si todavía debemos estar haciendo cosas como en el siglo XVII o habría que buscar un arte nuevo de nuestro tiempo pero yo quisiera recordar dos cosas porque claro ese es un debate que no tiene solución no la va a tener nunca yo quisiera recordar dos cosas una es que la historia del arte está llena de ejemplos de estos pongamos por caso la Venus de Milo siguen modelos clásicos del siglo V pero se hace 300 años después el laoconte modelo paradismático de la escultura moderna se hace siguiendo un modelo de la escuela de Rodas 300 años antes o 200 y pico años antes el arte egicio sin ir más lejos lo que se está haciendo en torno a 1200 ya se hacía en 2500 antes de Cristo o sea más de 1000 años antes luego eso ha pasado siempre en la historia del arte y si me permites una cosa Andrés nos vamos a mirar en el espejo del oriente ¿no? de los griegos bizantinos el icono bizantino es una cosa que sigue se sigue haciendo igual 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 y no ha variado claro y no ha variado ¿por qué? porque resulta que el pueblo con lo que se identifica es con eso claro fuera de eso no reconoce nada efectivamente además fíjate una cosa el gran Leonardo da Vinci critica la estatua de Miguel Ángel y vota en contra es el único voto en contra de la academia para que se instalaran en un lugar público en contra del David de Miguel Ángel porque argumenta que es una estatua que copia a las antiguas desde luego no la copia no para nada pero si es cierto que tiene ese componente de antigüedad que entonces esto es algo insisto que ha pasado siempre el gran Antonio Canova un escultor de primer nivel mundial mi favorito y uno de mis favoritos también los referentes del mundo griego son claros clarísimos incluso si me apura el gran Juan Martínez Montañez con un Cristo de los Cálices al que Enrique Pérez Comendador llamar Prasitele Andaluz al que Hernández Díaz habla de un escultor con le dicen Lisipo Andaluz es decir hay unos componentes clásicos griegos en un determinado periodo Martínez Montañez que es directísimo claro que alguien podrá decir pero es otra cosa porque Montañez fue vanguardia de su tiempo y esto no es vanguardia de este tiempo vale es cierto pero también es verdad es que esto no es cosa de Darío que es que hay 30 o 40 escultores y escultoras de primer nivel trabajando aquí con unos modos que reclaman desde todo el mundo que son grandes éxitos internacionales en exposiciones en Londres en exposiciones en el norte de Europa luego estamos hablando de algo que sí está justificado en este tiempo sí está justificado puesto que hay una clientela masiva y una producción masiva de muchos escultores más la necesidad de los propios cofrades que han elegido este modo de expresión y que ninguna vanguardia ni ningún espíritu de modernidad los va a hacer cambiar de opinión luego si es arte de nuestro tiempo porque se está haciendo en nuestro tiempo y además aunque el modelo del 17 sea aplastante también es verdad que hay recursos personales y recursos que permiten distinguir los de los del 17 José María te toca yo incidir en dos aspectos uno lo bien estudiado que está el planteamiento del misterio como el juego de las diagonales no solamente existe sino que también existe un cierto componente ascensional desde la parte delantera hacia la parte de atrás va ascendiendo de manera envolvente lo cual un recurso escultórico bastante importante porque realmente la escultura es la representación en las tres dimensiones y después a mi me resulta muy curioso porque José de Arimatea es claramente una escultura que bebe los modelos de Pedro Roldán las barbas las facciones la forma de tallar sin embargo Nico Demo recuerda muchísimo a las obras de Francisco Antonio Gijón a mi me recuerda muchísimo al cirineo de la hermandad de San Isidoro su rostro me recuerda muchísimo a los evangelistas del museo incluso los borceguíes que lleva tallado son muy semejantes a los del el cirineo de San Isidoro otro detalle es que la magdalena que es una talla magnífica yo le veo una cierta influencia del 18 castellano a mi me recuerda mucho a las cosas de Luis Salvador Carmona y por último tiene un toque un guiño al siglo XX evidente en el romano que es un naturalismo impresionante que tenemos un modelo Pedro Roldán Francisco Antonio Gijón un modelo castellano próximo a Luis Salvador Carmona para mi en la magdalena y después el naturalismo del principio del siglo XX de Antonio Castillo y todo esto en el romano y una cosa que a mi me parece de la más prodigiosa que la mayoría de las personas les pasa desapercibida y es el gesto interactivo entre la mano de José de Arimatea y el centurión romano ese gesto esa interacción entre las dos manos dos brazos ese diálogo ese diálogo pero con las manos es dificilísimo de conseguir y eso está ahí perfectamente plasmado eso es una gran sabiduría escultórica además hacerlo de un modo naturalista sin que se vea robótico eso en escultura respecto al romano sí respecto al romano y arimatea eso es dificilísimo y de hacer permitidme que que exprese aquí una opinión de Juan Manuel Miñarro en una ocasión Juan Manuel Miñarro comentó que no se podía hacer naturalismo puro puesto que la obra naturalista tal cual 100% del natural en un paso se perdería quedaría en una distancia que nuestros nuestros ojos que ven según la perspectiva cónica invertida pues minimizaría y que por lo tanto la imagen naturalista tiene que estar teatralizada para que nuestro ojo cuando la corrija la ajuste a la realidad pues bien esa teatralización se hizo con una clave en el siglo XVII y la hacen los escultores del XXI con otras claves distintas y con otro conocimiento entre otras cosas de las propias tradiciones del siglo XX y eso técnicamente se refleja ahí sé para los que opinan que es más de lo mismo sé que eso lo vemos los expertos sé que eso el gran público no se fija pero evidentemente son valores que indican que estamos hablando de escultores muy bien formados técnicamente muy bien formados intelectualmente y con un amplísimo conocimiento de la historia de las culturas en definitiva a mí me parece que es como ha dicho José María un compendio de referencia pero también es una obra actualizada es que hay una cosa que has comentado ahora mismo si me permitís y es el hecho de que actualmente entre los artistas hay una enorme formación académica y un interés enorme en querer ver más allá de lo que ocurre en Sevilla y eso afortunadamente nos está trayendo nuevos aires voy a rematar un momentito técnicamente esto con los referentes que ha dado José María que yo suscribo por supuesto Pedro Rordán Francisco Antonio incluso Luis Salvador Carmona fijaros en una cosa si el pelo fuese de Pedro Rordán serían grandes masas fusionadas grandes floques muy abstractos como vemos en el grandísimo crucificado de la quinta angustia si fuese Francisco Antonio Gijón sería un pelo sintético muy simplificado la síntesis muy difícil cuidado con esto que la síntesis puede ser más difícil que el detallar mucho una obra y si fuese Luis Salvador Carmona que utiliza mucho el pelo natural y que utiliza sería una obra que buscaría un reflejo lo más directo posible en cómo es un pelo natural pues bien mirar pelo de la magdalena que por delante refleja esa fuente pero cuando lo vemos por detrás y esto le pasa a muchos escultores de ahora es un ejercicio de abstracción es como una abstracción orgánica compatible con un vuelo del pelo pero donde no está precisado un pelo es decir es un rasgo moderno que pasa desapercibido para el gran público pero que a un experto hace que no confunda la obra con una del 17 Escudero concluyes y pasamos a la revelación creo que hay una cosa que pasa desapercibida pero que creo que es importante el monte tallado que lleva el misterio es magnífico totalmente una obra fantástica de Álvaro Busto precioso maravilloso y después yo no tengo nada que ver con con el añil boutique que son los de la decoración floral bueno de verdad que ni los conozco pero la decoración floral que lleva el paso es extraordinaria exquisita y los ropajes exquisita a mi eso María me ha parecido yo quiero destacar dos esos no florales este que me ha parecido de una sutileza de un naturalismo que destaca al misterio y a la imagen del Cristo me ha parecido una obra soberbia y quisiera destacar la antítesis pero tremendamente refinada que ha sido ese monte con un color tan peculiar que llevaba el misterio de los cervitas eso ha sido un primor de Migue Murillo un primor para paladares el esto si señor es que Miguel Murillo yo quiero hacer una reflexión una reflexión sobre Darío Fernández yo recuerdo hace al menos seis años que hice un reportaje sobre él reivindicando que era uno de los grandísimos escultores de nuestro tiempo y todo el mundo hacía la misma pregunta bueno pero es que no tiene obra en Sevilla que lo que tiene es algo secundario que está siempre yo reivindicaba que evidentemente algo estaba fallando cuando él no tenía cosas en la Semana Santa de Sevilla y el por qué bueno pues mi reflexión es una reflexión sociológica sobre el artista actual y es que no es un artista mediático desgraciadamente nosotros nos estamos moviendo en unos conceptos en los cuales no solamente triunfa la excelencia que hay muchísimas en este tiempo sino que está triunfando lo mediático en los artistas aquellos que se exponen a las redes sociales a los programas de televisión a todo hay que decirlo la protección de determinada prensa esto ha ocurrido siempre en la historia del arte pero evidentemente en este tiempo yo creo que incluso se catapulta todos conocemos a Darío Darío aparte de un excelente escultor imaginero es una excelente persona pero muy tímido y no entra en estos círculos habituales que necesitan la protección actual donde parece que demasiado la exposición mediática es la que muchas veces otorga los contratos y no debería ser a mí me parece un grandísimo escultor y una gran persona y una gran persona también que nos olvidamos del apartado hombre la persona es más importante siempre que el escultor pero ahora estamos hablando de arte y se puede ser una gran persona cualquiera de los aquí presentes y no tenemos ni idea de escultura claro toda España está llena de grandísimas obras suyas y parece que algunos la han descubierto ahora y buena parte del mundo y buena parte del mundo exactamente Londres en Filipinas es un escultor de primer nivel pero yo creo que esto va a influir yo creo que esto va a influir en las hermandades de la nómina de la semana santa y de la carrera oficial y creo que también va a influir en las nuevas corporaciones agrupaciones y asociaciones pero permitidme que rompa una pequeña lanza bueno primero precisar una cosa y es que Alicia Iglesias cumplido llevó a un congreso internacional hace unos años la obra de Darío congreso internacional de esculturas religiosas y cuando proyectó las obras de Darío y la empezaron a ver expertos de todo el mundo que no lo conocían se quedaban con la boca abierta pero esto se hace en Sevilla decían pues si eso se hace ahora en Sevilla y lo que quería añadir es que no es solo Darío que es que de primer nivel tenemos en Sevilla ahora mismo 15 o 20 escultores cierto 15 o 20 no vamos a hacer otra vez listado porque estamos hablando ahora de Darío pero que es que el nivel es tan elevado el que ahora mismo lo decía el otro día Fran López de Paz en el periódico si es que estamos en un nuevo siglo de oro de esto que se hace muy duro ver como habiendo 15 o 16 cofradías que necesitan obra de calidad sale lo que sale no tenemos al menos un par de esculturas de cada uno de estos grandes artistas y escultoras también no las olvidemos nuestra Lourdes 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 Encarnación es magnífica son escultoras de primerísimo nivel pero muchos más como ustedes sabéis Fernando Aguado Jaime Babío Cepeda Martín Nieto Álvaro Abrini escultores que no tengan nada en la semana Álvaro Abrini por Dios José Manuel Parra Murciano ¿Quién más? ¿Quién más? David Segarra es que hay muchos muchos que no han hecho nada para la semana santa para la semana santa pero que tienen con la buena por todas partes de España Martín Nieto no sé si lo ha dicho hay muchos y hay una cosa que antes pasaba y que ahora no antes las imágenes se cambiaban sin ningún tipo de problema se cambiaban pero porque porque no había un valor totémico de la imagen este es mi Cristo este es mi Virgen esto no se puede cambiar sabiendo perfectamente que tenga más o menos categoría y eso el esto no lo podemos cambiar es lo que ha hecho que se llegue a una solución mucho peor que es retallar las imágenes cambiarlas de aspecto o sea de eso conocemos un montón de ejemplos no si mi Virgen es esta pero no me gusta por lo tanto se la lleva a fulanito de tal que me la va a poner de este modo que es como me gusta a mi entonces ¿qué carácter le estamos dando a las imágenes? pues eso es lo que yo me pregunto entonces que la Virgen es tuya pero no te gusta bueno haz una cosa que es lo que se ha hecho toda la vida la imagen se cambia y se hace algo o del gusto actual de que sea del fulano y tal o se hace una imagen de calidad porque al final no vas a tener ni una cosa ni otra y ejemplos de eso conocemos bastante perdona os voy a sacar otros dos nombres que nunca se citan y que están en plenitud con una producción excepcional que son Alberto Germán Franco y Guillermo Martínez Salazar nunca se citan porque no se circunscriben al mundo cofrade pero la imaginería que tienen es de primerísimo nivel también bueno vamos a meter el turbo perdón y una pequeña precisión porque el otro día me riñeron venga me dijeron oye tú siempre cita 15 o 20 escultores y nunca nombra Navarro Arteaga bueno porque él tiene ese tiempo no lo cito aquí Navarro Arteaga es un gran escultor pero yo no lo cito aquí porque si tiene obra exacto tiene 3 o 4 por eso te lo he preguntado has visto claro por eso es que tú fuiste aquí en Melo claro Navarro Arteaga no es que yo lo excluya del grupo de grandes escultores no es que estamos reivindicando a aquellos que no tienen nada y Navarro Arteaga tiene obras muy estimables como la de Ciudad El Cristo de Ciudad Jardín o como el otro crucificado o un misterio el misterio de la cigarrera el misterio de la cigarrera por supuesto que lo borda o sea Navarro Arteaga si es un escultor con su sitio en Sevilla bueno Escudero vamos a hablar rápidamente de la restauración de las bambalinas de la Virgen de la Palma del Buen Fin pues ha sido un trabajo extraordinario yo la verdad es que no tengo palabras para encomiarlo lo suficiente ha sido un trabajo magnífico de Manolo Solano y yo bueno multidisciplinar si es lo que iba a decir a continuación yo como amante de la escultura no puedo sino felicitar a Carmen Baima por el trabajo que ha hecho sobre Los Ángeles de Castillo de la Astruci que la verdad le estamos viendo unos detalles inéditos yo por lo menos no conocía ese tipo de detalle en estas pequeñas esculturas y el conjunto del paso ha quedado formidable yo creo que una de las grandes restauraciones de palios que se han hecho sobre todo la complejidad porque como tú bien dices es multidisciplinar o sea que aquí hay escultura y bordado por cierto la hermandad del Buen Fin se mojó bastante en la Semana Santa también otras como el Carmen la Paz o la Cena y yo quiero hablar brevemente de las consecuencias que puede tener el agua o el barro en las imágenes y en el patrimonio textil en las propias túnicas en los bordados en los mantos y en las imágenes contadme hombre hace mucho daño el barro más que el agua indudablemente el barro es tremendo mira si el barro cuando dejamos un coche fuera y cae barro si después lo lavamos incluso las máquinas presión y tal en la goma de la ventana no se le quita no se le quita no se le quita cuesta mucho trabajo quitarlo y hay que lavarlo unas pocas de veces para que eso se vaya produce oxidaciones abre ensamble se filtra el agua se mete por todas partes una imagen sobre todo las antiguas que nosotros vemos compacta y sin deterioro ninguno a lo mejor tiene grietas que pueden producir filtraciones una cosa son dos gotitas y otra cosa es que se pongan que se empapen el agua es dañina si solo hablamos de patrimonio hombre las imágenes no deben salir los pasos no deben salir cuando tienen riesgo de mojarse lo de Darío no era recomendable sacar el misterio hombre vamos a ver es que el miércoles por favor yo no le voy a mandar la plan a nadie ni mucho menos ni soy quien tiene que decir si tiene que salir una hermandad o no pero el miércoles santo sabíamos todo el mundo que llovía sí o sí vamos que lo estaban diciendo los partes estaban diciendo que a tal hora viene más agua y a tal hora más agua y vino y vino claro que vino y yo quiero añadir una cosa que es un tópico que se cae a la hora en la información cuando ocurre este tipo de lluvias torrenciales sobre un paso y es que siempre se lanza la idea una vez que se entre la cofradía y tal se dice no se ha analizado el misterio y tal o se han analizado las imágenes y no tienen ningún daño claro es que en el momento no surgen los daños los daños surgen al cabo del tiempo y hay numerosísimas imágenes de bueno no voy a citar ejemplos que se han mojado y al cabo de un mes dos meses tres meses saltan las policromías saltan a pollas porque la humedad no surge momentáneamente claro tú analizas visualmente la imagen y visualmente aparentemente no tiene problemas claro no se le va a caer la policromía evidentemente por mucho que le llueva no se le va a caer pero el abombamiento de imágenes son numerosísimos las imágenes que los exámenes se resienten la policromía se abre la humedad va creando un hongo interior etcétera etcétera entonces que no se vuelva a repetir ese tópico de no la imagen no ha sufrido porque evidentemente en el momento ocularmente no se puede ver concluye Escudero y luego Luque Hombre desde luego lo que sí hay que hacer es una serie de actuaciones inmediatas cuando ocurre esto que es secar con papel secante de la manera más adecuada con más cuidadosa las imágenes el problema viene cuando el agua se filtra hacia adentro como hemos comentado antes y al cabo de meses o al cabo incluso de años aparece la posición parda que es el hongo de la madera es lo peor eso es lo peor eso lo destroza todo después del fuego es lo peor que hay entonces ese es un gran problema sobre todo imágenes que se mojan muchísimo o que se mojan de manera reiterada y con respecto a lo de los bordados pues el problema fundamental es el terciopelo que el pelo del terciopelo se pocha entonces pues acaba perdiendo la vistosidad y después bueno pues sabéis que el terciopelo lleva a veces o sea el bordado a veces es con hilo de plata pero también lleva cobre entonces con la humedad ese es el oro entre fino incluso claro que es que lo hay incluso una de las cosas que ocurren hay mucho oro entre fino más de lo que nos creemos pero hay una cosa que tenemos que tener que tener en cuenta vamos a ver para quien no lo sepa el oro no se borda directamente sobre el terciopelo sino que esto requiere una preparación entonces en esa preparación vemos un muletón en esa preparación hay cartulina en esa preparación hay un montón de elementos textiles que el agua los pudre claro terminas Andrés bueno yo creo que se han expuesto aquí los temas principales decir que secar con con ese papel no es básico indudablemente para el exterior de la imagen como muy bien ha dicho José María si le entra el entrado y eso no lo vamos a ver y como como ha dicho Manuel Jesús se verá con el tiempo con lo cual es un problema ahora bien para la superficie sí porque está protegida por el estuco y por la propia pintura y después está el problema del textil que el soporte se estropea mucho y no solo se estropea sino que además se convierte lo convierte en mucho más frágil claro y propenso a abrirse a perder pelo a abrirse pero también en el alma como muy bien ha dicho tú Jesús que se pudre totalmente y en el hilo que se osida porque los hilos osidan también y se van entonces el agua produce muchos daños en el patrimonio muchos y hombre yo creo que quien los cofrades hoy día lo sabe hoy no pueden decir yo que sabía yo que sabía no usted saca una cofradilla usted se la juega por los motivos que sea en los que yo no voy a entrar pero si después me pide que evalúe cómo está ese patrimonio tengo que decir que está lo voy a decir finamente fastidiado plumas 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 y más plumas estamos viendo el misterio de Jesús despojado posteriormente veremos también el de San Esteban y San Benito y aquí recogemos una opinión que dijo Andrés Luque cuando hablamos de los misterios de la Astruci donde vemos claramente la extensión y la longitud total de las plumas de los romanos que si es cierto que nos recuerda a influencias cabareteras incluso a influencias animalísticas como los pavos reales entonces con el debido respeto pero la crítica está aquí porque están viendo ustedes en fin que no sé cuál es el objetivo entiendo que dotar al misterio de mayor movimiento pero es que esto ya es exagerado y ahora verán ustedes las de San Benito con todo el respeto pero yo creo que esto hay que erradicarlo inmediatamente más de carnaval que de Semana Santa claro es que luego cuando dicen que la Semana Santa es un carnaval y tal es que le damos motivo a ver Curro yo lo voy a decir de un modo muy claro las plumas excesivas creando pantallas en los pasos tapando las relaciones de la figura minimizando a los cristos e incluso la distancia visual poniéndole plumas al Cristo porque hay muchos cristos que parece que las plumas las llevan ellos totalmente se le hace mucho daño a la composición al misterio y no me voy a quedar solo en las plumas son una muestra clara de los excesos actuales puesto que junto con esos olivos que llegan a una tercera planta de una casa en la calle que triplican en altura a la del propio paso que son desmesurados por completo le están haciendo un pésimo favor a la semana santa de Sevilla claro es que tapan a las imágenes tapan la composición lo tapan todo no hay quien vea nada la labor escultórica y el planteamiento de la composición quedan opacados efectivamente y después los problemas que traen que algunos olivos hasta cuesta trabajo sacarlos a la calle el paso se quedó atrancado en una puerta claro mira el prendimiento o el beso de juda José María el prendimiento o el beso de juda llevaban figuras tapadas por la rama del olivo que no se veían nada claro el año pasado en el santo tierra grande el cristo de la oración en el huerto iba tapado en los dos laterales completamente tapado por el olivo los olivos ya dan visualmente más volumen que el propio paso bueno eso es un despropósito totalmente y a los señores de la cofradía hay que decírselo usted no luce más la cofradía así pero mira Andrés mira es que las longitudes que son esas miradas y como veamos el paso frontalmente las plumas parece que las tiene Cristo son exageradas son exageradas y lo malo es que mira 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 cómo se ve claro esto lo malo es que viene fomentado por personas que pensaban que unas plumas en su justa medida no eran lo suficientemente llamativas para llamar la atención buscan estas cosas pero claro esto no es el otro día lo comentaba yo y me decían yo me he enterado por terceras personas decían en un chat es que eso es muy macareno ¿cómo lo vamos a quitar? no mire usted usted está demostrando que un macareno nuevo o un macareno de los remedios de otros barrios que no usted no ha vivido allí toda su vida y sus padres y sus abuelos porque eso no ha salido en la macarena nunca y todas las juntas de gobierno han intentado evitarlo siempre hasta el último gran prioste de la hermana de la macarena en la conservación del patrimonio que fue Pedro García Rivero defendía unas plumas a menos de la mitad de las que van ahora es decir que estos son modos de expresión extrovertida de gente alrededor que quieren llamar la atención pero no consiguen llamarla lo que consiguen es afear el paso y minimizar al titular vamos a decir las cosas por su nombre porque si no se perpetúan lo que nosotros no podemos decir es que hay exceso y cuando tenemos delante las imágenes de los excesos callarnos no mire usted son claramente excesivas y antiestéticas en todas las cofradías no con esto no estamos diciendo que la pluma de avestruz no sea un elemento regionalista de Juan Manuel o mejor dicho por romántico desde el siglo XIX y que tengan su sitio claro que lo tienen pero en su justa medida no aquí parece que las plumas las lleva el Sallón y parece que el Cristo bueno pues eso que va entre claro un pavo real dos pavos real eso no es bonito la corte del faraón y que me perdonen los hermanos José María que me perdonen los hermanos de Jesús Despojado que no una crítica a Jesús Despojado es una crítica al 95% de las cofradías que llevan plumas de avestruz claro porque las llevan mal puestas casi todas y ojo esto no es una opinión de gusto esto está basado en unos hechos objetivos cortan no dejan ver claro y se echan encima de la imagen que no la tiene que llevar esos son datos objetivos y esos datos objetivos las pantallas no son atractivos bien cerramos Jesús con las plumas rápidamente no poco tengo yo que decir lo que han añadido ellos y Roldán que estaba muy pensativo no es que se ve claramente solamente hay que analizar las imágenes es decir estamos viendo que ahí hay algo que nos recuerda y no lo quiero decir muy alto pero algo que nos recuerda a la cabalgata de los reyes magos fíjate ahí no se ve cuidado el Cristo que tiene que ser por fuerza la imagen central de si no comprendemos que la imagen de Cristo es el único tema central de representación que tiene un paso mal vamos claro ciertamente bueno pues vamos a ver ahora al señor de pasión le doy la palabra a Manuel Jesús Roldán porque se ha presentado como está y debe estar el rey que está revestido como majestad si esta es una túnica que se recuperó hace unos años una túnica bordada cordada nueva como debe estar artísticamente y teológicamente si además basada en un grabado de Pedro Tortolero el primero de la imagen del siglo XVIII un grabado que afortunadamente se conserva se conserva la plancha se conserva la obra y bueno se recuperó hace unos años se puso en un besapie y luego desgraciadamente no se había puesto en la procesión aun así aun así es una túnica que no está al nivel de las otras no lo recordemos que la hermandad de pasión dispone de dos juegos de túnica realmente espectaculares pero si yo creo que merecía la oportunidad de que subiera al paso y de que no se nos presente nunca más yo soy hermano de pasión no se nos presente nunca más con esa túnica lisa es decir yo entiendo que en la hermandad pues hay un criterio desgraciadamente imperante en algunos años que es la de optar por esa túnica lisa que frente al patrimonio que tiene la hermandad frente a toda la simbología toda el contenido que tienen este tipo de obras eliminarlo y despojarlo y sacarlo con algunas telas muy muy discretas que se ha llegado a sacar en años anteriores yo creo que eso dice muy poco muy poco de la imagen la imagen debe salir con su potencia debe salir con su corona de espinas porque hasta la policromía aquí hemos analizado Martín y Montañez hasta la policromía del rostro está unida a esa corona de espinas que tiene una enorme simbología desposeerla de ello pues es quitarle a un señor que se muestra en un gran trono de plata que tiene otras consideraciones que luego podemos hacer en un gran trono de plata jugar con esa idea posconcilio vaticano segundo que desvirtuó tanto las imágenes de semana santa que chocó con el concepto de las imágenes de semana santa yo creo que es un despropósito así que bueno hay dos criterios claro pero lo que yo no entiendo Andrés que yo fuera a visitar a una de las obras cumbres del barroco español justamente la semana de pasión y me lo encontraras sin potencias ni corona y ahora me lo encuentro con potencias y corona entonces ¿cuál es el criterio? el estético ahora le pongo una cosa ahora le pongo la otra porque es que al final reducimos las imágenes a una función o a una definición muy lejos de la unción sagrada yo no entiendo por qué ahora sí ahora no ahora le pongo la corona se la quito la potencia la túnica bordada a ver Curro como voy a opinar críticamente permíteme primero que haga un reconocimiento un reconocimiento que es a la obra de arte obra de arte excepcional no lo voy a descubrir yo ahora una obra de arte digna del mejor museo del mundo una obra de arte cuyo parangón sería unas meninas de Velázquez o algo de ese tipo es decir estamos hablando ante una de las cumbres artísticas de la escultura española de todos los tiempos dicho esto y ese reconocimiento a la obra de arte yo quisiera decir que a mí me parece una auténtica aberración que estén jugando a los pasitos quitándole y poniéndole las coronas esa es la función que yo preguntaba por mucho que digan los hermanos mayores es que mis hermanos me lo exigen no si su hermano se lo exige usted tiene la obligación de decirle no y además de enseñarle y de enseñarle y explicarle por qué no primero porque la corona de espina es parte de la pasión fíjate que es la vocación Jesús de la pasión pues uno de los argumentos fundamentales de la pasión es la coronación de espinas de Cristo entonces no puedes negar lo que está enunciando por eso digo que es una aberración y hay que decírselo claro a los hermanos mayores y hay que decírselo claro a esos hermanos que opinan con tanta facilidad es que a mí me gusta es que a mí me gusta pues mire usted señor hermano a mí no me importa que a usted le guste esto es así y tiene que salir así además te voy a decir una cosa el salvador es un BIC y todos sus contenidos y a un BIC no podemos estar jugando con él un BIC si a algún hermano se le ocurre o a algún ciudadano ni siquiera hermano se le ocurre denunciar ese juego a los pasitos tiene consecuencias porque es un bien de interés cultural ¿ha quedado esto muy claro Curro? una obra maestra a la altura de las mejores de todos los tiempos y esa obra maestra no es objeto del juego entre cofrades tiene que tener siempre su corona y ahora desde el punto de vista religioso Cristo es Dios siempre padece y muere como hombre pero tiene que tener los atributos divinos no se los podemos quitar por eso la túnica bordada aunque sea este bordado mínimo solo los bordes tiene dos funciones una práctica de uso que es iluminar estas túnicas iluminan la cara y las manos por la calle y se ve hace que se vea la imagen señala donde está el cuerpo de Cristo las otras lisas ha dicho antes Manuel Jesús esas telas pobres y tal son trapos pobrísimos que lo que hacen es oscurecerlo negarnos la identidad de Cristo eso es así de claro y por otra parte las potencias en la calle están diciendo desde lejos que el que lleva la cruz no es Simón de Sirene el que lleva la cruz no es uno que pasaba por aquí y lo ponen a cargar el que lleva la cruz es Dios luego no podemos quitarla yo no sé a esta hermandad y otras que pasión no es la única otras con obras maestras como el cachorro como siguen empeñados un año tras otro en darnos ese disgusto continuo a tantas personas en Sevilla de quitarle la corona de espina y las potencias yo creo que quitarle la corona de espina a esta imagen y otras muchas imágenes que se las quita es una mutilación es un fin estético es una mutilación es una mutilación más que un fin estético es un gusto personal es una mutilación porque la obra está pensada para ir con la corona de espina entonces cambia la concepción la mirada la expresión el volumen el volumen cambia todo cambia todo eso es mutilar la imagen es como que cortarle un trozo de la cabellera que también se ha hecho con imágenes importantísimas también que es del mismo nivel y esto se hace muchas veces porque el cachorro sin corona de espina ni potencia se intenta anular jeroglífico barroco claro de que Cristo en su muerte al volver los ojos se encuentre en la espina del pecado claro ese es el contraste barroco tremendo si se la quitamos pues la mirada se pierde en el vacío ya no está ese jeroglífico barroco es que además lo que se intenta con buena voluntad es idealizar humanizar las imágenes entonces empieza a quitarle signos de la de la pasión empieza a verlos como si fueran más cercanos con menos martirio con menos signos de martirio y realmente es un error porque son imágenes pasionistas no son imágenes de gloria y ya digo que desde el punto de vista escoltórico es tan bárbaro como quitarle una parte del cabello claro hay una cosa en la que yo quería incidir con respecto a pasión dos dos aspectos uno el formato este que hemos visto de la túnica es como yo digo es una especie de tirar por la calle de en medio es decir se borda un poquito se deja una gran superficie lisa y con eso contenta aquí es que sigue un modelo que es el de Pedro Tortorero es una copia pero en la actualidad en la actualidad es un formato que contenta a mucha gente también es más barato pero por otro lado pero por otro lado hay una cosa que es bastante evidente en el paso la ausencia del sirineo sobre todo con la cuando tú ves al Cristo que apoya en un hierro con una esparraguera con un poquito de esparraguera y glabelitos puestos es que la imagen también está ahí mutilada porque la imagen no el grupo está mutilado ¿por qué? porque no olvidemos que el señor de pasión lo que lo que ha puesto hasta hace muy poco tiempo muy poco tiempo en las reglas de la hermandad es que representa a Jesús llevando a la cruz camino del carvario con el sirineo y es más ya se hizo un estudio hace bastante tiempo diciendo que el sirineo en pasión no le hacía ningún tipo de daño a la imagen al revés exacto por lo cual estamos viendo una iconografía incompleta y un paso que queda desproporcionado porque está hecho para dos figuras claro perdona un segundo curro ¿nos pueden poner otra vez un primer plano de los ojos del Cristo de la aspiración? sí va a volver enseguida porque veréis fijaros bien cuando se acerque fijaros bien en la ceja derecha la espina que tiene clavada que atraviesa toda eso no sale solo claro eso no viene volando y se clava eso es consecuencia de una corona de espina puesta antes se veía más claro en otras no ahora van a venir más diapositivas bueno pues se ve clarísimamente como le sale por la parte de debajo de la ceja y como clava por arriba luego es que no podemos quitarle la corona es que no podemos y si eso está mal en cualquier imagen cuando tú tienes un señor de la pasión o un cristo de la aspiración que son la cumbre del naturalismo y la cumbre del realismo la cumbre de dos momentos histórico-artístico único en la historia de la escultura española hombre por favor ¿cómo lo minimizamos? entonces hemos quitado al cirineo lo quitamos la corona la quitamos las potencias la quitamos las túnicas bordadas la quitamos es que eso es ¿cuál es el resultado final? ¿y cuál es el fin? no, podía ser peor le podríamos poner también una banda de música dando trompetazos fijaros la diferencia pero escudero fíjate la diferencia hombre es que mira yo creo que aunque la gente piense con buena voluntad que sin corona lo humaniza realmente si tú miras al cristo sin corona parece que está inacabado porque el pelo tiene el hueco para la corona entonces realmente es que te estás quedando un poco en falta ¿a quién está mirando? Andrés Luque ¿el cachorro a quién mira? vuelve los ojos arriba que quiere buscar el consuelo del padre y lo que se encuentra son esas potentes espinas que es el peso de los pecados que es por lo que él entrega la vida para salvarnos de los pecados y darnos la vida eterna luego si le quitamos ese peso del pecado fijaros las espinas ¿veis cómo entran en el ángulo visual del cristo? luego eso es un jeroglífico barroco que significa bueno pues una obra con una carga de sentido y unos niveles intelectuales profundísimos una carga teológica bestial entiéndase lo de bestial en un buen sentido el término cuando le quitamos eso lo dejamos simplemente en una persona que se muere claro y además el pelo queda aplastado aplastado sin volumen sin forma sin forma porque la forma la tiene que dar la corona claro efectivamente luego es una mutilación innecesaria y que va contra la proyección plástica de la imagen pero la iglesia digo yo que tendrá algo que decir pero no dice nada es más te voy a decir una cosa permitidme durante los años del concilio vaticano segundo salió una canción que para mí es herética yo la recomiendo que la busquéis en youtube que está que se llama tú no eres así que es la típica canción de monja y guitarra entonces en la canción tú no eres así que es lo primero que hace pone verde las coronas los mantos los retablos esto lo otro hablando de la vida no cuando yo te veo en las iglesias esto lo otro tú no eres así porque tú eres una flor sencilla humilde o sea que la virgen era sencilla sí que era humilde sí que era todas esas cosas sí pero nos estamos olvidando del mensaje que nosotros queremos dar de la glorificación de la virgen maría de su realeza como madre de cristo y de su glorificación también por sus méritos y su corredención por lo tanto este tipo de cosas que hasta lo tenemos en la música lo reitero tú no eres así una canción espantosa bueno entonces lo que está haciendo sencillamente lo que está haciendo sencillamente es meter en el inconsciente colectivo del pueblo cristiano mensajes que son hasta heréticos para mejorar nuestro estado de ánimo Jesús yo estoy muy bien hombre esto a mí me quita todas las penas mi arma que debía decir con la virgen de la esperanza habla escudero yo ya de la macarena porfa vale que queremos analizar claro yo lo que quiero decir es que hemos hablado hablamos de muchos de los exornos florales de los que llaman más la atención y yo voy a romper una lanza por ramito hombre claro porque esto es inmejorable esto de una sevillanía y de un clasicismo lo que viene haciendo ramito generación tras generación en la macarena y muchas veces no le prestamos atención porque buscamos la novedad el contraste pero esto es una perfección absoluta hoy se critica mucho que la macarena vaya siempre con clavele el valor principal de la hermandad de la macarena es que lleve a clavele es que si le quitas los clavele es como si a la concesión del silencio le quitas el azar y no se nos olvide que el clavel es la flor es una flor impelial que es lo que hace traer Carlos V para Isabel de Portugal que no es cualquier cosa por lo cual con qué va a estar mejor y más sevillana la macarena pues con sus claveles que es como tiene que estar Roldán Roldán y luego Luque para cerrar la macarena bueno ya que estáis reivindicando yo reivindicaría yo reivindicaría eso no nos cabe ninguna duda pero yo reivindicaría aquella macarena de los años 20 en los tocados también las anchuras también las anchuras de la macarena que son anchuras de los años 70 80 también podríamos mirar un poquito hacia atrás y la macarena recogida que es una imagen recogida en las fotos de los años 30 esa foto icónica de Serrano las fotos de los años 20 por favor podríamos alguna vez buscar y recuperar esos modelos y esos volúmenes porque encontraríamos otra macarena y desgraciadamente de las imágenes que nunca han evolucionado o que menos han evolucionado en los últimos años es esta se ha quedado encasillada en un modelo que yo creo que Andrés Luque perfectamente me entiende a qué me estoy yo entiendo a Manuel Jesús y lo comparto y estoy con él permíteme un segundito es que estamos viendo que es eso pero sabemos lo que es eso hombre claro que lo sabemos esto es la petalada que se iba a tirar por los vecinos de la calle Parra que como sabían que iba a llover no despetalaron y como sabía lo que se avecinaba a la mañana siguiente con los ramos hechos se presentaron con gracia, arte y señorío en la basílica depositaron a los pies del Cristo de la Sentencia de la Virgen de la Esperanza las flores para que allí se marchitaran que es donde tienen que estar a los pies de la Santísima Virgen y de su divino Hijo pues sí ahora hablamos de eso estoy de acuerdo Jesús pero permíteme primero por la alusión directa yo estoy completamente de acuerdo con Manuel Jesús y yo yo creo que la impronta de la Virgen de la Esperanza es la de los años 20 e igual que estamos viendo como la Virgen del Dulce Nombre con la impronta que más le pega luce el doble creo que la Virgen con la impronta de Juan Manuel Rodríguez es mucho más esperanza y mucho más macarena a mí las anchuras de los años 70 que se están manteniendo en la Virgen de la Esperanza artificialmente puesto que eran anchuras que venían de un vestidor que ya no está y estamos perpetuando un estilo que no es el de la Virgen lo voy a decir muy claro y por si alguien no lo sabe soy macareno muy antiguo muy antiguo con números de 600 para abajo eso no me identifica a mi color hermandad y como a mí a muchos esas anchuras enormes y esa afán por llamar la atención poniendo un caje no es la Virgen de la Esperanza la Virgen de la Esperanza es soltura la Virgen de la Esperanza es su cara suelta visible como protagonista única su enmarcamiento efectivamente ese aire de espontaneidad ese aire de espontaneidad que le daba Juan Manuel no lo tiene lo perdimos hace mucho tiempo y nos hemos quedado y lo siento decirlo porque después a mis amigos que tengo mucho en la macarena hombre les molesta pero no hemos quedado como si fuésemos la macarena de Cuéntame de la serie si es verdad no hemos quedado en los años 70 y eso no es así y miren me he atrevido ya a decirlo porque cuando se opina allí se opina en los círculos de allí un grupito de 15 o 20 imponen a 17.000 hermanos un estilo que quieren perpetuar porque a ellos les gusta pero ese no es el que más interesa a la Virgen y así le estamos haciendo un flaco favor a la Virgen yo le pido a todos los macarenos de Sevilla a todos los que les guste la Virgen de la Esperanza que hagan el esfuerzo de verla de imaginarla con la ropa de los años 20 igual que hemos visto este año la del dulce nombre ojo que era muy distinto el modelo por supuesto y otra cosa que me chirría profundamente por favor una hermandad de la Macarena sin ningún bordado de Juan Manuel Rodríguez Ojeda a la calle así ha llovido tanto así ha llovido tanto eso es cosa de Juan Manuel claro la hermandad de la Macarena sin una prenda Juan Manuel que clase de decisiones quien toma las decisiones donde se ha visto eso me estoy mojando y mucho y mucho pero hombre es que no puede ser que siempre tengan vos los mismos y que a la gente no digo que me consulten a mi ni mucho menos pero hay muchos hermanos con gusto para preguntarle no lo mismo lo mismo y lo mismo y a perpetuar a Pepe Garduño pues no Pepe Garduño tuvo su tiempo en su tiempo fue novedad vanguardia fue elogiado por todo el mundo gustó muchísimo pero ese tiempo pasó y no nos podemos quedar parados ahí porque no es el momento que más le favorece a la Virgen el que más le favorece es Juan Manuel sin lugar a dudas dicho queda la esperanza de Triana y el Cristo de las Tres Caídas Romanov pues la esperanza de Triana poco hay que añadir a lo que estuvimos diciendo antes como es el exono floral por ejemplo ahí voy como es la perpetuación de un modelo el cual se ha estudiado se ha redondeado se ha purificado y ciertamente creo que es algo que está tremendamente bien hecho además fíjate ahí la Virgen lo bonita que está la calidad de todo lo que lleva aquí es que tenemos que hablar de un extremo de todo lo que lleva que es buenísimo todo lo que lleva es más incluso lo he comentado tanto la salla es una copia de la de Belmonte pero con las técnicas del bordado en oro sacro lo que lo que actualmente se llama el bordado erudito en vez de tomar lo que sería la técnica del bordado de torero que desgraciadamente se ha perdido ahí tenemos la salla la toca que se hizo igual el encaje y el pañuelo de una calidad extremo y por cierto tú puedes tener cosas buenísimas pero si no la sabes poner es como el que tiene un tío en Arcalá pero es que aquí se sabe todo disponer con una perfección que hace mi amigo Javier Hernández espectacular con lo cual que queréis que os diga pues esto es la quinta esencia del buen gusto triadero a ver Jesús la esperanza triana tenía hace 30 años el mismo problema que tiene la Macarena ahora que iba vestida de un modo que se había quedado cuando llega Javier Hernández lo primero que ha hecho ha sido recuperar la esencia de la Virgen y lo ha conseguido a la perfección además viste muy bien o sea se dan las dos cosas pero la primera gran virtud es buscar aquello que más favorece a la Virgen de la Esperanza y se lo ha puesto y le dio igual en aquel momento que hubiese gente anclado en los modos anteriores pero los modos anteriores no favorecían a la Virgen y la recuperación de los modos clásicos de Triana sí pues eso es lo que ha hecho Javier la viste fabulosamente bien qué guapa espectacular sí quisiera decir una cosita es verdad que este año iba un poquito ancha pero hay que tener en cuenta que el almidón cuando se restaura una obra o se borde una obra nueva el almidón da anchura el almidón se va con los años yo no creo que Javier haya querido ampliarla sino que simplemente el almidón del manto exactamente lógicamente nada más que tener que ver eso se ve muy bien en las Virgenes de Gloria son mantos antiguos que apenas han tocado todos tienen una caída natural y la túnica de Santa Bárbara con esa recreación del dibujo de Ojeda la mejor túnica que tiene el Cristo una pena que no haya podido procesionar con ella ni este año ni en la pandemia es que Santa Bárbara es un punto y aparte dentro del... cómo brilla pero es que cómo brilla la imagen es que luego cuando sale en la calle Puebla de Salizo no se le ve al Cristo no se ve y esta sí brilla en la calle Puebla a las 3 de la mañana esta es su túnica indudablemente esto fue un gran acierto de Javier Sánchez de los Reyes en la recuperación bueno, un gran asiento de la hermandad que lo encarga claro, evidentemente por el cuarto centenario efectivamente pero el recuperar el diseño es algo complejo que Javier hizo excepcionalmente bien y la perfección técnica de Santa Bárbara totalmente eso es un punto y aparte los lirios también aparte esta túnica compite yo siempre lo digo con la que estrenó el año pasado que recuperaba las técnicas y los diseños de Antonia Bazo que eso ha sido oye volvemos a lo mismo mirar atrás y darle y poner los ojos en una gran época del bordado sevillano como fue el principio del siglo XIX pues sí Roldán algo más que añadir nos vamos ya yo creo que la esperanza de Triana vive un momento realmente excepcional su mejor momento histórico en cuanto a eso porque ha sabido encontrar lo que favorece a la imagen y porque además ha buscado la excelencia en todo yo creo que patrimonialmente lo que está haciendo en los últimos años es realmente muy llamativo claro a ver falta lo espiritual a lo mejor ¿no? ¿a qué se refiere usted? hombre pues la formación de los hermanos ¿no? se ha visto ¿no? después de después de completar después de completar una obra superficial brillante me voy a mojar superficial no es sí pero me refiero es una forma de hablar ¿no? el manto la corona la túnica pero eso no es superficial bueno es mi forma de opinar después de rematar un proyecto superficial en cuanto al patrimonio brillante creo que ahora toca el interior en cuanto a la formación de los hermanos ¿no? bueno vamos a ver el tema de los hermanos no es una cuestión solamente de los hermanos nosotros vivimos yo me gusta mucho cuando en el gran poder se dice mucho los hermanos y devotos los hermanos y devotos en el devoto entra un amplísimo número de personas que evidentemente el grano no hace a todo el campo de cereal ¿vale? y eso hay que llamar la atención si nos estamos refiriendo a lo que es el tema la petalada famosa en esto yo lo voy a analizar desde un punto de vista muy claro el surrealismo ha existido en esta semana santa en esta semana santa se le han tirado pétalos a un guardia de seguridad y las imágenes son así se le han arrojado pétalos a un guardia de seguridad que estaba en las puertas de la de la un policía nacional y un guardia de seguridad esa imagen como entremos si lo analizamos un poco de forma superficial hablamos del surrealismo ya el próximo día en profundidad realmente habla un poco de la pérdida de por donde estamos luego todo lo que viene después es casi costumbrista anecdótico y casi casi al modo variano diría yo todos lo conocemos todos los audios todos los enfrentamientos todos los figuroneos absolutamente que no merecen además no merecen creo que no merecen la palestra que informativamente se les ha dado creo que a partir de un determinado momento se debía ver claro 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 porque aquí espero no darle el protagonismo en la salida y en la entrada de esa hermana pero a ver y es que hay que contarlo si curro hay que contarlo por supuesto y atajarlo el periodista no es el culpable nunca nunca el periodista es el mensajero que cuenta lo que pasa y por supuesto cada uno podemos opinar lo que queramos lo que no podemos consentir es que nadie venga a querer reprendernos físicamente porque pensemos de otra manera eso es inadmisible pero no las cofradías es inadmisible en una sociedad en democracia no lo podemos consentir cada uno puede tener su opinión y puede ser distinta contraria o mira él puede ser del vete o del sevilla no lo sé y yo del otro él puede ser sevillista y yo puedo ser vético que no es verdad pero y ya está no tenemos por qué por qué echarnos en cara nada ni por qué pelearnos pero hemos llegado a una sociedad en la que van a arfufo con palos a pegarse en la calle no haber partido hemos llegado a un momento en que las cofradías se han permitido todos los excesos ojo no todas las cofradías solo doce te las cuento son las que hacen coreografía con los pasos de misterio porque eso no pasa en la Veracruz eso no pasa en el Cristo del Amor eso no pasa en el Silencio eso no pasa en el Carvario en la Mortaja en el Gran Poder en San Isidoro en el Cristo Burgo en Santa Marta incluso no te quedes en la Amargura ni en San Bernardo ni en la Bofetá ni en la Bofetá ni en la Bofetá ni en la Bofetá no vamos a ir a solo por mandar el Silencio fíjate que las que hemos nombrado con música ninguna hace coreografía cuando permitimos los excesos y las coreografías son un exceso claro cuando permitimos que las fandas cuando alardeamos de los excesos cuando alardeamos y presumimos de los excesos cuando permitimos que las fandas hagan música para todo el año para conciertos están en su derecho por supuesto pero son piezas musicales no marchas las marchas son para pasar un paso se llama paso claro un paso se llama paso porque pasa porque anda pero cuando lo que hacemos es una pieza musical que no marca ritmo para andar sino que lo que marca son unos ritmos para bailar ya tenemos hoy un exceso y ese exceso provoca que haya otros excesos de protagonismo en el que chilla el que tira flores el que viene con el regalo más grande el que entonces culpables somos todos que hemos permitido eso y que le hemos tocado las palmas a eso no mire usted en procesión hay que salir con la austeridad de vida gracias Andrés muchas gracias como siempre a ti Curro Manuel Jesús Roldán agradecido muchas gracias una vez más aquí Escudero muchas gracias gracias a ti algo más que añadir de un titular de lo que hemos visto no nada más yo me voy a gustar hablar del manto de la quinta angustia lo analizamos lo analizamos antes de semana santa como los estrenos y también hemos querido variar un poquito lo que ya se trató en la otra ocasión para aquí tratar y analizar otras estampas de esta semana santa y también la restauración de la Virgen de la Opormiñarro que es que no se habla de ella porque es que es tan perfecta que ha pasado desapercibida pero sin embargo a mí me parece que la da un empaque a la imagen una prestancia tremenda una restauración perfecta ¿de la esperanza de Triana que te he visto también levantar la mano o algo más que comentar de las petalas? más que de la esperanza de Triana de las petalas hay una cosa que hay una reflexión que yo quisiera hacer y es la siguiente cuando estamos haciendo música pensando en la coreografía que van a hacer con los costaleros en vez de pensar en la imagen a la que va dedicada aquí va algo mal Fondeanta según cuenta la historia hace la marcha amargura con una fotografía de la Virgen y cuando tú escuchas marcha como las de Farfán las de Lerate las de Gámez y la Cerna a ti te trasladan o bien a su época o te conectan con la imagen eso ahora no está pasando porque se piensa en una coreografía ¿Qué dijo Stravinsky? Pues sí Escucho lo que veo Si ahora cogemos las marchas que hacen las bandas de ahora siempre de Cristo hablamos si escuchamos esas marchas no escuchamos lo que vemos o mejor dicho no vemos lo que habría que ver Dicho queda Andrés Luque y nosotros nos marchamos de la mano Jesús Romanov de Sevilla Suma con dos M Sevilla Suma para alquilar Casa Hermandad para hacerte tu casa hermandad para tenerte un pisito a la mar de mod para tener tu iglesia Sevilla Suma claro que sí muchas gracias o para como en Fortuna te jacinta poner un pisito muchas gracias Jesús Romanov pues señoras y señores aquí hemos hecho este balance artístico este balance patrimonial e histórico de la Semana Santa de Sevilla nos queda una segunda tertulia pendiente para analizar el futuro de la Semana Santa en cuanto al paganismo en cuanto a los excesos y en cuanto al folclore impostado que estamos viviendo en estos últimos tiempos nos vemos este martes con el programa musical sobre el nivel de las bandas en la Semana Santa de Sevilla y al día siguiente el miércoles concluimos este repaso con la segunda parte de la Semana Santa ya después de feria tendremos ese bonus track con las bandas de música y las hermandades de vísperas tengan la amabilidad de ser felices buen inicio de semana ¡Suscríbete al canal!